Nota del autor. Tuve esta idea por un tiempo así que pensé que también podría realizarla. Ahora bien, no voy a hacer esto exactamente como Kung Fu Panda. Lo que significa que no existe Po, Naruto será un buen luchador al principio y todavía tendrá un pasado problemático. Disfrutar. Al abrir sus profundos ojos azules, Naruto miró alrededor de su habitación. Era simplemente una habitación básica con una cama, un armario, uno cómoda y una ventana con una vista perfecta del Palacio de Jade, que se encuentra en lo alto de las montañas. Se levantó de la cama, se estiró y miró el espejo de cuerpo entero que estaba pegado al armario. Todo lo que llevaba eran pantalones negros, mientras sus colas se movían perezosamente detrás de él, los nueve. Era un zorro con nueve colas y tenía un pelaje de color naranja oscuro, casi rojo, con pelo rubio en la parte superior. Sus colas y orejas tenían puntas blancas. Suspiró y pensó otra pesadilla. Era como el resto de sus sueños, recordatorios del pasado que también desea olvidar pero que nunca podría dejarlos ir. Fue sacado de sus pensamientos cuando alguien llamó a su puerta si... Él llamó. Naruto, es hora de levantarse, dijo una voz femenina adolescente. Ya voy a Iame, dijo mientras se ponía la ropa. Llevaba pantalones negros y un chaleco rojo abierto sobre el torso. Suspiró mientras abría la puerta y bajaba las escaleras. Cuando llegó me dijo buenos días. Iame, que era un gato marrón con ojos marrones y llevaba un delantal, dijo buenos días. Un hombre, Teuchi, apareció cerca de ellos. Parecía un gato viejo con los ojos cerrados y también llevaba un delantal. Tanto él como Iame han estado con Naruto desde que tenía cinco años, por lo que prácticamente era una familia para ellos. También son dueños de un restaurante de ramen llamado Ichirakus. Buenos días Naruto. ¿Puedes ayudar con los clientes? Claro, dijo poniéndose un delantal. Caminó junto a una mesa y tomó un par de tazones de ramen. Sus nueve colas también recogieron una cada una. Mientras caminaba no pudo evitar mirar el palacio de Jade con la sensación de que algo iba a suceder. Palacio de Jade. El maestro Shifu, un panda rojo, estaba sentado tranquilamente en un jardín mientras tocaba una flauta. Mientras jugaba podía sentir a cinco personas a su alrededor. De repente, desde atrás salió disparada una serpiente y luego un tigre, y un mono de frente, una grulla de su izquierda y una mantis de su derecha, todos aparecieron corriendo y volando hacia él. Al abrir el ojo, Shifu se levantó y desvió el ataque de la serpiente, se agachó bajo la patada del tigre, saltó en el aire y golpeó la cabeza de la grulla con su flauta y volteó al mono y a la mantis. Continuó esquivando o desviando todos sus ataques hasta que les indicó a todos que se detuvieran. Bien hecho estudiante, dijo con una sonrisa mientras todos se levantaban, si estuvieras tratando de decepcionarme. Apuntó con la flauta al tigre tigresa, necesitas más ferocidad. Señaló al mono mono, mayor velocidad. Luego la grúa grulla, altura. Luego la serpiente víbora, sutileza. Finalmente le hizo un gesto a la mantis mantis. Fue cortada por un pájaro. Maestro Shifu. ¿Qué? Gritó apuntando la flauta. Es el maestro Oguay, quiere verte. Dijo con miedo, haciendo que los ojos del panda rojo se abrieran como platos. Shifu no tardó mucho en correr hacia el salón de los héroes. Una sala que contenía múltiples armas legendarias y el pergaminó del guerrero dragón. Al final, frente al mohompul, se podía ver una concha en equilibrio sobre un palo. Una vez que Shifu estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y respiró con calma. Una vez hecho esto, se inclinó respectivamente y preguntó. Maestro Oguay, ¿me convocaste? ¿Pasa algo? El caparazón se movió y se puede ver una tortuga envejecida, boca abajo. Agarró el bastón y bajó con facilidad, diciendo. ¿Por qué debe estar mal algo para que quiera ver a mi viejo amigo? Entonces, ¿no pasa nada? Preguntó un Shifu confundido. Bueno, yo no dije eso, dijo. Luego sopló una vela, y luego otra vela, y luego otra vela. El ojo derecho de Shifu temblaba incontrolablemente, mientras su mandíbula prácticamente se desquiciaba con incredulidad. Tomando la iniciativa, Shifu echó sus brazos hacia atrás y luego los empujó hacia adelante, lo que apagó el resto de las velas estabas diciendo. Tuve una visión, dijo Oguay, luego miró fijamente a los ojos de Shifu. Taylun regresará a los ojos de Shifu. Se abrieron en shock mientras los recuerdos pasaban por su mente. Recordó toda la destrucción que causó. Eso es imposible. Está en prisión. Oguay sonrió. Nada es imposible, dijo sabiamente. Zen. Gritó Shifu, llamando al pájaro que le informó. Vuela la prisión de Chorgom y diles que dupliquen los guardias, dupliquen las armas, dupliquen todo. Taylun no sale de esa prisión. Sí, maestro Shifu. Gritó Zen mientras se alejaba volando lo más rápido que podía. Desafortunadamente, el pájaro no vio hacia dónde se dirigía ya que voló hacia un pilar y luego abandonó el templo. Uno a menudo encuentra su destino por el camino que toma para evitarlo, comentó Oguay. Tenemos que hacer algo. Dijo Shifu frenéticamente. No podemos dejarlo marchar hacia el valle, tomar venganza. Él, tu mente es como esta agua, amigo mío. Cuando está agitada, se vuelve difícil de ver, dijo usando su bastón para tocar el agua y provocando que se produzcan ondas. Pero si permites que se asiente, la respuesta es claro. Cuando el agua se asentó y todos los pétalos de Sakura se movieron, Shifu vio un reflejo en el agua. Era la estatua del dragón en el techo y contenía el pergamino del dragón. El pergamino del dragón jadeó Shifu. Ya es hora. ¿Pero quién? ¿A quién es digno de confiarle el secreto del poder ilimitado? ¿Para convertirse en el guerrero dragón? Hubo un momento de silencio antes de que Ogwai dijera algo que casi hizo que Shifu se enfrentara a la culpa. No lo sé. Y Chiracus. Naruto cruzó el restaurante dando órdenes a la gente. Todos le sonrieron y los niños se rieron. Sin embargo, Naruto dejó lo que estaba haciendo cuando vio la mano de un pato en un cartel. Acercándose a él, lo leyó y jadeó. El maestro Ogwai elegirá al guerrero dragón hoy. Todos se levantaron y empezaron a caminar hacia el palacio de Jade. Naruto estaba a punto de dirigirse allí hasta que sintió que le ponía algo en la espalda. Al mirar, vio que era una cocina portátil utilizada para ramen. Vio que tanto Teuchi como Aiyame también los llevaban puestos. ¿Qué? Preguntó Teuchi. Tenemos que vender ramen, así que vamos. Todos subieron y Naruto no pudo evitar gemir ante la cantidad de pasos. Cuando llegaron a la cima, era prácticamente un desfile con mucha fiesta. Es un día histórico, dijo Shifu mientras caminaba con Ogwai, observando cómo se preparaban las pruebas. ¿No es el maestro Ogwai? Sí, y uno que temía no vivir para verlo, dijo con una sonrisa. ¿Están listos sus alumnos? Sí, maestro Ogwai. Ogwai luego miró a Shifu. Conoce a este viejo amigo. Quien quiera que elija no solo traerá paz al valle, sino también a ti, dijo haciendo que Shifu entrecerrara los ojos confundido. Luego un cerdo dio un paso adelante, una vez que todos estuvieron listos que comience el torneo. Todos aplaudieron y vitorearon. Naruto, Teuchi y Ahiame comenzaron a servir ramen a los animales que lo querían. Ciudadanos del Valle de la Paz, es un gran honor para mí presentarles, tigresa. Víbora. Grúa. Mono. Mantis. Los cinco furiosos. Gritó Shifu. Naruto observó con asombro como los cinco furiosos saltaban en el aire y aterrizaban perfectamente. Crane incluso logró crear una ola de viento que levantó a los niños pequeños a una pulgada del suelo. Guerrero, prepárense. Crane permaneció en el campo mientras el resto se hacía a un lado. Un mecanismo gigante fue empujado hacia adelante y Naruto escuchó a un aldeano llamarlo las mil lenguas de fuego. Durante la siguiente hora, Naruto observó como cuatro de los cinco furiosos realizaban Kung Fu que asombró a la audiencia. Él, Teuchi y Ahiame han logrado servir mucho ramen. Pero Naruto sabía que todavía le quedaba un poco, así que se acercó a Owai y Shifu y les preguntó. Maestro, ¿alguno de ustedes quisiera un poco de ramen? Me encantaría un poco, dijo Owai con una sonrisa. Shifu simplemente se encogió de hombros y aceptó un plato. ¿Por qué no vas a servirle a los cinco guerreros? Estoy seguro de que tienen hambre. Naruto asintió con una sonrisa. Se acercó a cada uno de ellos y cada uno tenía un cuenco, pero Tigresa se negó. Se encogió de hombros y se hizo a un lado para quitarse el ramen de la espalda. Por fin. Gritó Shifu Mastra Tigresa. La multitud aplaudió ante esto. Naruto estaba a punto de empezar a aplaudir hasta que un sonido llegó a sus oídos. Mirando a su alrededor decidió ir a ver que era. Maestra Tigresa. Enfréntate al buey de hierro y sus espadas de la muerte. Naruto escuchó. Después de un minuto de búsqueda, Naruto vio que era una llama a punto de encender un gran fuego artificial. Con los ojos muy abiertos, trató de pisotearlo sin darse cuenta de que una de sus colas había quedado atrapada en una cuerda atada a los fuegos artificiales. Oguay sintió algo y levantó la mano. Al ver esto todos se quedaron en silencio. Siento que el guerrero dragón está entre nosotros. Shifu asintió y los cinco furiosos formaron una fila. Ciudadanos del Valle de la Paz. El maestro Oguay ahora elegirá al guerrero dragón. Oguay y Shifu bajaron lentamente y se acercaron a los guerreros. De vuelta con Naruto, la llama no sería apagada. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde porque se encendió y voló por los aires. Con Naruto junto con él. Afortunadamente, Naruto sacó la cola del cohete antes de que explotara. Desafortunadamente no se dio cuenta de lo alto que estaba hasta que miró hacia abajo. Gritó, cayó y quedó inconsciente cuando cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, todo estaba confuso. A medida que quedó más claro, lo primero que vio fue a Mantis y los otros cinco furiosos mirándolo con preocupación. Bueno Tigresa solo parecía molesta y enojada. ¿Qué pasó? Preguntó aturdido. Mirando a su alrededor vio a Oguay señalándolo con una sonrisa de asombro. Al darse cuenta de lo sucedido, rápidamente se puso de pie y dijo. Lo siento. Lo siento. Qué interesante comentó Oguay. Maestro, ¿me estás señalando? Preguntó Tigresa con esperanza. Él dijo señalando a Naruto. ¿Oms? Preguntó Naruto. Moviéndose vio a Oguay continuar apuntándolo. Tú dijo con una sonrisa. A mí. Preguntó un Naruto sorprendido. El universo nos ha traído al guerrero dragón. Gritó Oguay mientras usaba su bastón para levantar el brazo de Naruto. ¿Qué? ¿Qué? Gritaron los cinco furiosos. ¿Qué? Gritó Shifu. ¿Qué? Gritaron Teuchi y Aiyame. Sonó un gong y comenzó un desfile. Los patos aparecieron con un carruaje y subieron a Naruto a él detente. Espera. ¿Quién te dijo qué? Shifu fue ignorado mientras el pato continuaba cargándolo Maestro Oguay. Espera. Gritó Shifu. Ese zorro no puede ser la respuesta a nuestro problema. Estabas a punto de señalar a tigresa hasta que esa cosa cayó frente a ella. Eso fue solo un accidente. Oguay nunca perdió su sonrisa cuando Shifu habló. No hay accidentes. Mientras el pato se llevaba a Naruto, los cinco furiosos se acercaron a Shifu y se inclinaron con vergüenza. Perdónanos Maestro, te hemos fallado. No dijo Shifu levantando su brazo. Si el zorro no se ha rendido por la mañana entonces te habré fallado. Prisión de Chorgon. Zen voló cansado mientras se acercaba a la prisión. Estaba tan cansado que aterrizó frente a un par de guardias rinocerontes. Espera. Espera. Traigo un mensaje. Gritó cuando sacaron sus armas del Maestro Shifu que... Gritó una voz profunda. Una vez que Zen le dijo al comandante Bachir lo que quería Shifu, el rinoceronte se enojó. Doblar la guardia. Precauciones adicionales. Tu prisión puede no ser adecuada. Zen se rió nerviosamente dudas de la seguridad de mi prisión. Por supuesto que no dijo Zen lo más serio que pudo Shifu lo hace. Yo solo soy el mensajero. Te daré un mensaje para tu Maestro Shifu dijo antes de caminar con el pato siguiendo. Escapar de la prisión de Chorgon es imposible. Zen miró hacia abajo y vio que estaban en el nivel más alto de la prisión. Impresionante, ¿no? Es muy impresionante, murmuró Zen mientras temblaba de miedo. Una entrada, una salida. Mil guardias. Y un solo prisionero. Sí, excepto que ese prisionero es Tai Loon. Ambos entraron en un mecanismo. Derribadnos, ordenó Bachir. El mecanismo se los llevó. Para divertirse, Bachir agitó las cadenas, asustando aún más a Zen. Cuando llegaron abajo, se abrió una puerta. He aquí, Tai Loon voy a esperar aquí mismo. No hay nada de qué preocuparse. Es perfectamente seguro, dijo Bachir mientras le daba una palmada a Zen. Ballesta, lista. Luego, todas las ballestas apuntaron directamente hacia Tai Loon, Grosbow, susurro Zen. Oye, chico duro, ¿escuchaste? Preguntó Bachir acercándose a la forma boca abajo de Tai Loon. Sus manos tenían cadenas que se conectaban a grandes rocas sobre el costado y en su espalda había un candado que detenía el movimiento de Tai Loon. Oh, guay le está dando a alguien el pergamino del dragón, y no serás tú. ¿Qué estás haciendo? Susurró Zen en voz alta no lo hagas enojar. ¿Qué va a hacer al respecto? Lo tengo completamente inmovilizado para demostrar que tenía razón, Bachir pisoteó la cola de Tai Loon lo más fuerte que pudo. Tai Loon ni siquiera se movió. Bachir entonces se acercó a él y le dijo, como un niño pequeño, pise la cola del gatito. Sin correr riesgos, Zen dijo. Estoy bien, ya he visto suficiente. Le diré a Shifu que no tiene nada de qué preocuparse. No, no lo hace, dijo Bachir, feliz de haber demostrado que tenía razón. Le diré eso. ¿Podemos irnos ahora? Una de las plumas desencayó frente a Tai Loon, lo que le hizo abrir los ojos en la oscuridad. Palacio de Jade. Naruto estaba abrumado por la cantidad de vítores hacia él. En el momento en que entraron al Palacio de Jade, los patos arrojaron a Naruto fuera del carruaje. Oh, dijo Naruto. Creo que hubo un error, todos piensan que soy el guerrero dragón. Suspiró antes de darse la vuelta y notar dónde estaba el salón de los héroes. Miró a su alrededor. Este lugar se ve genial, murmuró. Se acercó a una espada que tenía un dragón chino verde. En la parte inferior del soporte había una placa que decía la espada de los héroes. Se dice que es tan afilada que puedes cortarte con solo mirarla. Mirando hacia arriba, Naruto la miró fijamente antes de intentar sostenerla. Solo se alejó unos centímetros antes de retirar la mano y hacer una mueca de dolor. ¡Pai! Naruto continuó mirando a su alrededor antes de darse cuenta de que no estaba solo. Mirando hacia el mohompul vio a Shifu. Maestro Shifu, dijo inclinándose. ¿Entonces eres el legendario guerrero dragón? Preguntó retóricamente. Sí, sobre eso. Hubo un error y, por supuesto que hubo un error. Gritó Shifu caminando alrededor de Naruto. Tú no eres el guerrero dragón. Nunca serás el guerrero dragón hasta que hayas aprendido el secreto del pergamino del dragón, dijo señalando la parte superior de la habitación y la estatua del dragón. Primero hay que dominar el nivel más alto de Kung Fu. Eso es claramente imposible si ese es alguien como tú como yo. Repitió Naruto. Naruto, no le gustó lo que escuchó. Sí, mírate. Nunca antes había visto un zorro con nueve colas. Dio un paso atrás. Es posible que Owai te haya elegido, pero cuando termine contigo, te lo prometo, desearás que no lo hubiera hecho. No. ¿Estamos claros? Sí, dijo Naruto con un gruñido. Bien. No puedo esperar para empezar, dijo Shifu con una sonrisa malvada. Luego llevó a Naruto a la sala de entrenamiento de los cinco furiosos, donde ahora estaban entrenando. Observó como Crane voló por el techo y aterrizó en un cuenco inestable, mientras bloqueaba flechas desde diferentes direcciones. Luego, Tigresa se giró hacia él y comenzaron a entrenar. Mantis aterrizó junto al cuenco y atravesó un montón de muñecos de entrenamiento con púas. Víper estaba esquivando el fuego mientras se deslizaba. Finalmente Mono se balanceó en el techo y saltó a través de un aro que tenía cuchillas alrededor. Luego, Tigres entró en un mecanismo giratorio que parecía serpientes. También estaba esquivando varios palos que tenían púas. De repente, rompió uno y la madera salió volando directamente hacia Naruto. Confiando en sus instintos, Naruto se agachó debajo de un gran trozo de madera y atrapó uno más pequeño, pero que le habría golpeado la cara. Shifu se quedó sin palabras cuando vio esto. Ve bueno, comencemos dijo queriendo ver a Naruto perder y salir del templo. ¿Ya? Preguntó Naruto. Ahora sí. A menos que creas que el gran Ogwai estaba equivocado y tú no eres el guerrero dragón dijo Shifu, prácticamente diciendo fuera del templo. Por última vez. No soy el dragón, Naruto fue interrumpido cuando Mono aterrizó accidentalmente detrás de él y lo empujó. Naruto avanzó y se subió a los mecanismos de la serpiente giratoria. Aunque nunca antes había hecho algo así, Naruto demostró que tenía un gran equilibrio ya que su cola lo mantenía erguido. Los cinco furiosos aterrizaron junto a Shifu y estaban a punto de ayudar a Naruto hasta que su maestro los detuvo diciendo. Esto debería ser bueno. Mientras Naruto avanzaba, sus instintos se dispararon nuevamente y su cola se disparó haciendo clic en uno de los palos. Sin embargo, la fuerza del impacto aún hizo volar a Naruto hacia el gran cuenco verde Jade. Logró salir de allí pero, cuando lo hizo, fue directo hacia los muñecos con púas. Usó su cola y brazos para bloquear pero algunos lo golpearon. Esto será más fácil de lo que pensaba. Después de salir de allí, Naruto pensó que estaba a salvo. Eso fue hasta que escuchó un sonido extraño y miró hacia abajo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba parado en el campo de fuego. Con mucha suerte logró evitar la mayoría de las explosiones y solo unas pocas lo alcanzaron. Terminó y se desplomó mientras respiraba pesadamente. ¿Cómo, cómo lo hice? Preguntó jadeando. Se notaba que Shifu estaba enojado al ver que Naruto no se había rendido. Más tarde aquella noche. No hay palabras, dijo Mantis mientras él y los demás subían las escaleras hacia sus dormitorios. Eso no se puede negar, comentó Crane. ¿En qué estaba pensando el maestro Ogwai? Preguntó Viper. El pobre se va a hacer matar. Es tan poderoso, dijo Crane con sarcasmo. El guerrero dragón cayó del cielo en una bola de fuego. La otra, pero Tigresa, se rió. Uno pensaría que el maestro Ogwai elegiría a alguien que realmente supiera Kung Fu, dijo Tigresa. Todos se rieron y continuaron caminando sin saber que Naruto estaba sentado detrás de un árbol. Estaba triste, aunque sabía que no era el guerrero dragón, al menos hizo lo mejor que pudo. Mientras se burlaban de él, recuerdos de su pasado entraron en su mente. Casi gritó, así que hizo lo único que se le ocurrió. Correr. Corrió por el bosque sin saber a dónde iba. Después de un rato se detuvo y vio que estaba en una colina con un melocotonero, lejos del templo. Fue aquí donde gritó. Gritó al cielo pero no obtuvo respuesta, hasta que veo que has encontrado el sagrado melocotonero de la sabiduría celestial, dijo una voz desde atrás. Al girar, Naruto vio que era Ogwai maestro, saludó antes de mirar el árbol. Pensé que había encontrado un melocotonero al azar entiendo. Vas a lugares aislados cuando estás molesto. ¿Quién dijo que estaba molesto? Preguntó Naruto mientras se daba la vuelta. Tus ojos, dijo la tortuga. Puedo ver cómo te sientes con solo mirarte a los ojos. Vi que estabas molesto y también vi que tienes un pasado problemático. Los ojos de Naruto se abrieron ante esto entonces, ¿por qué estás molesto? Suspirando, Naruto se sentó contra el árbol. Aunque hice lo mejor que pude, hice el ridículo frente al maestro Shifu. Y los cinco probablemente comentó Ogwai. Y recientemente escuché a los cinco hablando a mis espaldas. Me odian. Obviamente, solía tener respeto por todos aquí. Pero el maestro Shifu y los demás han perdido mi respeto. Sé que no soy bueno en Kung Fu pero al menos, podrían ayudarme en lugar de criticarme. Naruto suspiró de nuevo. Probablemente debería solo vete. No pertenezco aquí. Tengo más posibilidades de hacer fideos para Ichirakus que aprender Kung Fu aquí. Ogwai sonrió con tristeza. Renuncia, no renuncies. Fideos, no fideos. Naruto lo miró. Estás demasiado preocupado por lo que fue y lo que será. Hay un dicho. Ayer es historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo. Por eso se llama presente, dijo sabiamente y como una vieja tortuga loca al mismo tiempo. Comenzó a alejarse y chocó contra el árbol al pasar junto a él. Un melocotón cayó del árbol y aterrizó en la mano de Naruto, haciendo sonreír al zorro. Finalmente regresó al templo. Caminó lentamente, sin importarle si hacía algún ruido. Justo cuando llegó a la puerta de su habitación. La puerta detrás de él se abrió para mostrarle a Tigresa. No perteneces aquí, dijo. Sus ojos parecieron perforar los de él a través de la oscuridad. No perteneces al palacio de Jade. Eres una vergüenza para el Kung Fu, y si tienes algún respeto por quienes somos y lo que hacemos, te habrás ido por la mañana. Ella dijo. Más recuerdos pasaron por su mente, causando que Naruto se sostuviera la cabeza con dolor. Al ver esto, Tigresa estuvo a punto de preguntarle si se encontraba bien, pero dio un paso hacia su habitación. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, la miró a los ojos y le dijo. Puede que no pertenezca aquí y que todos ustedes me consideren una desgracia, pero aún así lo intento. Sé que no soy el guerrero dragón y lo sé. El maestro Aguay iba a elegirte hasta que yo aterrizara frente a ti. Pero eso no les da a ninguno de ustedes el derecho de decirme que me detenga y me aleje mientras hablaba. Los ojos de Tigresa se abrieron. Al ver la determinación en sus ojos me quedaré. No para demostrarle a nadie que tengo razón, que soy una desgracia o que soy el guerrero dragón. Me quedaré para demostrar que soy Naruto Uzumaki y que nunca me rendiré. Y con eso cerró su puerta, saliendo una Tigresa atónita. Abrió la puerta nuevamente. Además, si tú o los demás tienen algo que decir, dímelo a la cara en lugar de a mis espaldas. Buenas noches, Tigresa, luego cerró la puerta. Prisión de Chorgón. Taylun usó su cola y agarró la pluma que aterrizó frente a él. Usándolo, lo metió en la cerradura de su espalda. Su cola movía la pluma de forma compleja. Finalmente, la cerradura hizo un ruido y se abrió sola, lo que permitió a Taylun respirar profundamente. Estiró sus garras y las dejó crujir con un sonido satisfactorio. Partes de la cerradura se dispararon en diferentes direcciones. Luego explotó fuera de él. Vachir corrió hacia el borde y miró hacia Taylun, viéndolo tratando de escapar o no. Él gritó. Lo que está sucediendo. Gritó Zen mientras corría junto a Vachir. Taylun gruñó mientras intentaba ponerse de pie. Fue difícil con dos rocas atadas a sus brazos pero lo logró. Una vez de pie, miró directamente a Vachir y rugió. Al ver esto, Vachir gritó. Disparen ballestas. Fuego. Gritó un soldado. Cada uno de ellos disparó una flecha grande. Pero, mientras estaba quieto, Taylun se apartó del camino haciendo que las flechas se estrellaran contra el suelo alrededor del disparo, pero esta vez, Taylun se movió para que golpeara su puño derecho, destruyéndolo efectivamente. Con su mano ahora libre, rompió la otra esposa. Taylun es libre. Debo advertir a Shifu. Gritó Zen pero Vachir lo agarró antes de que pudiera irse. Tú no irás a ninguna parte y al tampoco. Gritó Vachir tráelo. Gritó refiriéndose al mecanismo. Esperar. Gritó un soldado. Tráelo de vuelta. Gritó mientras lo mencionaban. Taylun gruñó pero se giró y vio que le disparaban otra flecha. Se acercó pero él lo desvió y lo disparó contra una pared. Hizo lo mismo con las cuatro flechas que estaban en el suelo. Se rompió el cuello antes de saltar sobre la última flecha y se catapultó hacia la siguiente flecha. Viene hacia aquí. Gritó Zen, todavía retenido. No llegará muy lejos. Archer. Gritó Vachir. Se dispararon cientos de flechas regulares hacia Taylun. Al verlos venir, rápidamente saltó hacia el mecanismo que aún se movía. Logró agarrar el fondo y lo usó para evitar que las flechas lo golpearan. El rinoceronte en la parte superior rápidamente cortó la cadena, enviando el mecanismo hacia abajo. Justo cuando estaban a punto de celebrar, Taylun apareció y los derribó con una patada dividida. Agarró la cadena y saltó por la borda. El impulso lo hizo girar y lo lanzó al siguiente nivel. Sin ninguna dificultad, venció a todos los soldados rinoceronte y pasó al siguiente nivel. Haciendo lo mismo logró llegar a la cima donde lo esperaban el resto de los soldados, Vachir y Zen. Estamos muertos. Muy, muy muertos, dijo Zen. Vachir se rió. Pero aún no lo hemos sido miró a cierto arquero ahora. Disparó una flecha en llamas hacia el techo. Taylun observó y abrió mucho los ojos cuando vio que golpeaba explosivos. Grandes trozos de roca cayeron y se estrellaron contra el puente de piedra. Sin dudarlo, Taylun empezó a correr. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido y empezó a caer con el puente de piedra. Pensando que había ganado, Vachir se echó a reír. Taylun miró hacia arriba y vio un último explosivo a punto de estallar. Entonces comenzó a saltar y correr por otras piezas. Luego saltó y aterrizó en un trozo de roca. Se subió a los explosivos y lo cortó. ¿Podemos correr ahora? Preguntó Zen. Sí, dijo Vachir, sonando como si estuviera a punto de llorar. Taylun se dio la vuelta y arrojó los explosivos. Explotó y obligó a todos a salir a la nieve fría. Al salir, primero agarró a Zen y respiró hondo. Me alegra que Chifu te haya enviado, dijo acariciando al pájaro. Estaba empezando a pensar que me habían olvidado. Vuela allí y diles que el verdadero guerrero dragón está llegando. A casa Zen asintió con miedo antes de ser arrojado al aire y volar. Palacio de Jade. A primera hora de la mañana sonó un gong. En el momento en que sonó, los cinco furiosos salieron de sus habitaciones y dijeron. Buenos días maestro a Chifu. Sin embargo todos notaron que Naruto aún no había salido de su habitación zorro. Gritó Chifu. Caminó hasta su habitación y abrió las puertas de golpe. Despierta. Pero se sorprendió al no encontrar a nadie allí. Chifu se rió entre dientes. Se han ido, dijo. A los otros realmente no pareció importarles. Pero Tigresa miró hacia abajo recordando sus palabras de anoche. Si tú o los demás tienen algo que decir, entonces dímelo a la cara en lugar de a mis espaldas. Luego pensó. Él sabía lo que decían y se fue. Pensé que se quedaría, para demostrar quién era. Todos caminaron hacia el patio de entrenamiento. ¿Qué hacemos ahora que el zorro se ha ido? Preguntó Viper con preocupación quién será el guerrero dragón. Chifu nunca perdió su sonrisa. Todo lo que podemos hacer es reanudar nuestro entrenamiento y confiar en que, con el tiempo, el verdadero guerrero dragón será revelado. Abrió la puerta solo para ver a Naruto jadeando mientras se apoyaba contra un árbol. ¿Qué estás haciendo aquí? Gritó Chifu. Los demás abrieron mucho los ojos al ver al zorro. Naruto no pareció sorprendido cuando escuchó a Chifu gritar buenos días. Maestro saludó. Solo estaba entrenando. ¿En qué? Preguntó Tigresa antes de que Chifu pudiera decir algo. Naruto sonrió antes de decir una división completa. ¿De verdad pensaste que podrías aprender a hacer un split completo en una noche? Cuestionó Chifu. Se necesitan años para desarrollar la flexibilidad. Dijo lanzando el disco al aire. Tigresa dio un paso adelante y se agachó, sin perder su sonrisa y años más para aplicarlo en combate. Chasqueó los dedos y Tigresa saltó siguiendo los discos. Una vez nivelada, hizo un split sin dificultad y destruyó los discos. Cuando aterrizó, le dio a Naruto una sonrisa desafiante. Trozos del disco cayeron al suelo. Mientras Naruto miraba a Tigresa, mientras ella miraba, atrapó un trozo de disco sin apartar la mirada de ella. Las sonrisas de ambos parecieron crecer un poco con diversión. Deja eso. Gritó Chifu. Los únicos recuerdos que coleccionamos aquí son nudillos ensangrentados y huesos rotos. En todo caso, la sonrisa de Naruto solo creció y enojó a Chifu. Chifu. Empecemos. Chasqueó los dedos y todos entraron al ring, con solo Viper y Naruto en el medio. ¿Estás listo? Ella preguntó. Vamos, dijo Naruto poniéndose en posición. Sin embargo, Viper simplemente barrió sus pies debajo de él, lo hizo girar hacia adelante y lo golpeó contra el suelo. Oh, dijo Naruto. Lo siento, hermano. Pensé que habías dicho que estabas listo. Se disculpó Vibora. Otra vez fue todo lo que dijo Naruto. Chifu apretó los dientes mientras chasqueaba los dedos nuevamente. Esta vez era un mono y estaba usando un bastón. Naruto también tomó un bastón y bloqueó algunos de los ataques de Monkei, pero nuevamente fue derribado. Sin embargo, mono se sorprendió porque no muchos han bloqueado más de un ataque en su primer intento. Otra vez, dijo Naruto, enojando aún más a Chifu. Ahora estaba frente a Crane, en el gran cuenco verde Jade. Naruto saltó hacia Crane y estuvo a punto de agarrar su pico, hasta que Crane voló hacia atrás causando que Naruto aterrizara en el cuenco otra vez, dijo. Ahora estaba contra Mantis. Naruto logró esquivar un par de ataques de Mantis pero también cayó, dolorosamente otra vez. Esto continuó por el resto del día y cada vez que Naruto seguía diciendo otra vez Chifu se rió entre dientes cuando vio a Naruto caer. Pero frunció el ceño cuando lo escuchó decir de nuevo Tigresa dio un paso adelante, viendo que nunca pudo entrenar con Naruto, pero Chifu la detuvo. Me lo he estado tomando con calma contigo zorro. Pero no más, dijo dando un paso adelante tu próximo oponente ser ello. Naruto jadeó mientras se levantaba a traerlo. Los cinco furiosos se miraron nerviosos entre sí, aparte de Tigresa. Adelante, ordenó Chifu. Naruto lo hizo, pero Chifu lo agarró y comenzó a girarlo. El verdadero camino hacia la victoria es encontrar la debilidad de tu oponente y hacerlo sufrir por ello, dijo golpeando a Naruto y doblando su mano en un ángulo antinatural. Te equivocas dijo Naruto a través del dolor. Para tomar su fuerza y usarla contra él continuó Chifu como si no escuchara a Naruto. Siguió lanzando a Naruto como si fuera un simple juguete hasta que finalmente se cae o se rinde. Chifu ahora estaba sobre la espalda de Naruto y estaba agarrando el pelo del zorro no me rendiré. No importa qué. Gritó Naruto. Chifu gruñó antes de lanzar a Naruto al aire y echarlo a patadas del patio de entrenamiento y bajarlo por una gran colina. Si es inteligente, entonces no volverá a subir esos escalones, dijo Chifu antes de volver a entrar. Pero lo hará, dijo Mono. Él no va a renunciar, ¿verdad? Preguntó Vívora. No, no lo hará. Me dijo que, pase lo que pase, demostrará quién era, dijo Tigresa antes de saltar detrás de Naruto. ¿Deberíamos seguirte? Preguntó Vívora. No, todo estará bien, dijo Mantis. Tigresa finalmente alcanzó a Naruto en las escaleras. Respiraba con dificultad y estaba muy magullado por todas partes. Ella no pudo evitar hacer una mueca de dolor con solo verlo. Aún así ella lo ayudó a ponerse de pie y lentamente subió las escaleras. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Naruto. Cállate y camina, dijo Tigresa. Finalmente tuvieron que detenerse por la cantidad de escalones, porque Tigresa no podía subir los escalones con Naruto sobre sus hombros. Se sentaron allí mirando la puesta de sol en silencio, hasta que Tigresa preguntó. ¿Por qué haces esto? ¿Hacerlo? Preguntó Naruto. Continúa entrenando, dijo girándose para mirarlo. ¿Por qué no simplemente te vas? Naruto sonrió. Ya te lo dije, para demostrarte que no soy ni una desgracia ni el guerrero dragón, sino que soy simplemente Naruto Uzumaki y nada más todavía no entiendo. Naruto permaneció en silencio hasta que habló. Mi vida antes de venir a este valle no era feliz. Por alguna razón, el pueblo en el que vivía me temía y no dudaron en demostrarlo. Mi pueblo tenía una leyenda sobre un nueve, zorro demonio con cola. Diezmó la aldea, matando a cientos. Cuando fue derrotado, dijo que regresaría. El día que nací, todos me temían solo por tener nueve colas, dijo con tristeza. Nunca conocí a mis padres. Murieron el día que nací, así que me crié en un orfanato durante unos años. Finalmente me echaron y viví en la calle. Sin embargo, un día, ya estaba harto del pueblo, así que me fui y viajé. Por supuesto todavía era joven allí, así que no llevé ningún suministro. Un día me encontré en el Valle de la Paz y comencé mi nueva vida. Finalmente, un hombre y su hija me encontraron y me acogieron. Desde entonces he estado haciendo ramen y ahora estoy aquí tratando de aprender Kung Fu Tigresa. Se sorprendió por lo que había dicho Naruto. Sus vidas eran similares, y ella siempre pensó que nadie sería igual a ella. La razón por la que no me voy es porque si me rindo, les estaría demostrando que esos aldeanos tienen razón y que no puedo hacer nada. Simplemente no puedo hacer eso así que cuando te dije que te fueras, se cayó. Me hizo recordar lo que todos dijeron. En verdad, estaba planeando irme hasta que Owai hablara conmigo y luego contigo. Así que, en todo caso, debería agradecerte, dijo con una sonrisa. Incluso después de todo, ¿está diciendo gracias? Ella pensó un lamento. Todo lo que pasó dijo claramente no estaba acostumbrada a disculparse. Naruto se rió entre dientes y les indicó a ambos que regresaran al templo. Esa noche, Naruto se retorció e hizo una mueca cuando Mantis usó la acupuntura para ayudar con sus heridas. Pensé que dijiste que la acupuntura me haría sentir mejor, dijo Naruto. Créeme, lo hará, dijo Mantis mientras apuñalaba a Naruto nuevamente. Tigresa se sentó contra una pared con una sonrisa divertida y Viper estaba sentada frente a Naruto, sosteniendo una foto de un animal. Simplemente no es fácil encontrar los puntos nerviosos correctos debajo de todo este pelaje. Mantis lo apuñaló nuevamente causando que Naruto gritara. Tal vez deberías mirar esto de nuevo, dijo Viper sosteniendo la foto. Oh. Oh, dijo Mantis, dándose cuenta de a dónde ir a continuación. Sé que el maestro Shifu está tratando de inspirarme y todo eso, pero si no supiera nada mejor, diría que estaba tratando de deshacerse de mi Mantis y Viper. Se miraron antes de mirar a Naruto y sonrieron nerviosamente. Tigresa se rió entre dientes. Está bien, Naruto ya sabe lo que está haciendo el maestro Shifu. ¿Tú haces? Preguntó una víbora sorprendida. Sí, me di cuenta cuando me gritó que no soy el guerrero dragón, explicó Naruto. Sé que puede parecer un poco desalmado, pero no siempre fue así, dijo Mantis. Según la leyenda, hubo una vez en la que el maestro Shifu solía sonreír, dijo Viper. No. No puedo verlo, dijo Naruto antes de ser apuñalado nuevamente. Pero eso fue antes, Tigresa interrumpió a Viper. Tailun dijo con el ceño fruncido. A través de su pared, Crane dijo. Sí, se supone que no debemos hablar de él. Bueno, si se va a quedar aquí, debería saberlo, dijo Tigresa. ¿Quién es Tailun? Preguntó Naruto antes de gritar. ¿Te importaría parar un minuto? Le preguntó a Mantis, quien acababa de saltar de él. Tailun era uno de los alumnos del maestro Shifu. Lo llamaban un prodigio, un genio. Incluso dominaba los mil pergaminos de Kung Fu, dijo Tigresa. Pero para el maestro Shifu, él era más que un simple estudiante, era su hijo. Los ojos de Naruto se abrieron ante esto. Shifu lo encontró cuando era un cachorro y lo crió como su hijo. Y cuando el niño mostró talento para el Kung Fu, Shifu lo entrenó. Creyó en él. Le dijo que estaba destinado a la grandeza. Pero nunca fue suficiente para Tailun, dijo frunciendo el ceño. Él quería el pergamino del dragón, pero Ogwai vio oscuridad en su corazón y se negó que pasó después. Preguntó Naruto. Estaba indignado. Devastó el valle. Trató de tomar el pergamino por la fuerza. Y Shifu tuvo que destruir lo que había creado. Pero ¿cómo pudo? Shifu amaba a Tailun como nunca antes había amado a nadie. Ella continuó con recuerdos de ella probando Kung Fu desde entonces. Y ahora él tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Entrenar al verdadero guerrero dragón, dijo mirándolo a los ojos. Desafortunadamente tratas las cosas como una broma, dijo con una sonrisa. Sonrisa afectada. Naruto estaba a punto de decir algo antes de que su rostro se congelara de una manera divertida o... Eso es. Gritó Tigresa, extendiendo sus garras. Esperar. Gritó Mantis aterrizando en el hombro de Naruto. Mi culpa. Accidentalmente le pellizqué el nervio facial. Naruto cayó hacia adelante para revelar cientos de agujas incrustadas en él. Y es posible que también haya detenido su corazón. Habitación de entrenamiento. Shifu se sentó en la oscuridad, con solo una vela a su lado. Meditó y cantó Paz Interior. Paz Interior su oreja se contrajo pero no pensó en ello. Paz Interior, dentro en interior su oreja se movió de nuevo y gritó. Quien esté haciendo ese aleteo se callaría. Se detuvo y no escuchó nada, así que volvió a cantar y mer, pero fue interrumpido cuando un pato aterrizó detrás de él. Se dio la vuelta y sonrió al ver el pato familiar. Oh, Zen. Excelente. Me vendrían bien algunas buenas noticias ahora mismo, dijo haciendo que Zen se congelara. Colina del Melocotonero. Maestro, maestro. Gritó Shifu mientras subía corriendo las escaleras. Ohwai estaba parado al lado del árbol, haciendo una postura de Kung Fu hasta que fue interrumpido. No tengo, son muy malas noticias. Ah, Shifu. Solo hay noticias, no hay buenas ni malas, dijo la tortuga. Maestro, su visión. Su visión era correcta. Tai Lune se ha escapado de la prisión. Está en camino. Eso hizo que Ohwai se detuviera. Esas son malas noticias, si no crees que el guerrero dragón no puede detenerlo. El ojo de Shifu tembló el zorro. Maestro, ese zorro no es el guerrero dragón. Ni siquiera estaba destinado a estar aquí. Fue un accidente. No hay accidentes, dijo Ohwai. Shifu suspiró, sí, lo sé. Ya dijiste eso. Dos veces. Ohwai se rió entre dientes. Bueno, eso tampoco fue un accidente. Tres veces murmuró Shifu. Mi viejo amigo, el zorro nunca cumplirá su destino, ni tú el tuyo, hasta que dejes ir la ilusión de control aconsejó Ohwai. ¿Espejismo? Repitió Shifu. Sí. Mira este árbol, Shifu dijo señalando el árbol que estaba al lado de ellos. No puedo hacerlo florecer, cuando me conviene, ni hacer que dé frutos antes de su tiempo. Sí, pero hay cosas que podemos controlar, dijo Shifu antes de patear el árbol, haciendo que se cayeran varios melocotones. Puedo controlar cuando caerá la fruta. Un melocotón cayó y golpeó la cabeza de Shifu, provocando que Ohwai se riera entre dientes y yo puede controlar. Patear, agarró un melocotón caído, lo lanzó al aire y saltó tras él. Luego lo cortó por la mitad con un tajo y aterrizó donde plantar la semilla, terminó antes de hacer un agujero en el suelo. Rápidamente agarró la semilla de durazno y la arrojó al agujero. Eso no es una ilusión, maestro. Sí, dijo Ohwai, caminando hacia adelante pero no importa lo que hagas, esa semilla crecerá hasta convertirse en un árbol de durazno. Puedes desear una manzana o una naranja, pero obtendrás un durazno. Pero un melocotón no puede derrotar a Tailun, gritó Shifu. Tal vez pueda Ohwai y luego se inclinó hacia adelante y enterró el agujero que contenía la semilla. Si estás dispuesto a guiarla. A nutrirla. A creer en ella. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Cuestionó Shifu. Casi desesperadamente necesito su ayuda, maestro. No, solo necesitas creer. Prométemelo Shifu. Prométeme que creerás lo intentaré, dijo Shifu. De repente, los pétalos de Sakura comenzaron a juntarse. Bien, dijo Ohwai, con una sonrisa mi hora ha llegado. Los ojos de Shifu se abrieron. Debes continuar este viaje sin mí, dijo entregándole a Shifu su bastón. ¿Qué estás? Espera. Ohwai caminó hasta el borde de la colina, maestro. No puedes dejarme. Ohwai se giró y se inclinó ante Shifu. Con una sonrisa debes creer, maestro. Ohwai de repente comenzó a convertirse en pétalos de Sakura y siguió el viento mientras Shifu observaba con tristeza. Techo del templo. Tigresa se sentó en el techo y miró fijamente a la luna. Al escuchar un ruido, se giró y vio a Naruto. Oye, saludó. Ella simplemente asintió y se giró para mirar la luna, y Naruto se unió a ella después de un minuto. ¿Por qué me hablaste de tu pasado? Ella preguntó. Sonriendo, se encogió de hombros. Para ser honesto, no lo sé. Ella se giró para mirarlo. No sé por qué te lo dije. Solo tenía esta sensación molesta en la parte posterior de mi cabeza, gritándome que te lo dijera. Él la miró. Tú tampoco tuviste una vida fácil, ¿verdad? Aunque vacilante, Tigresa respondió, teniendo el mismo sentimiento de contarle su pasado. Yo también crecí en un orfanato. Aunque no fue muy bueno porque todos estaban aterrorizados de mí. Pero eso fue solo por mi temperamento y mi fuerza monstruosa. Siempre me metía en problemas. Una noche salí de mi habitación y traté de jugar con los otros niños, pero se escaparon de mí debido a mis colmillos y garras. Después de eso me enviaron a mi habitación porque perdí los estribos. Finalmente, el cuidador llamé al maestro Shifu para pedir ayuda y me visitó. Habló conmigo y logró convencerme de probar el dominó. Era un juego en el que había que tener mucha paciencia y cuidado. Pero debido a mi fuerza, o rompí las piezas o los derribé. Ella se rió entre dientes. Era una niña muy impaciente, así que siempre perdía los estribos. Afortunadamente, con el tiempo, logré jugar dominó sin hacer nada malo. Incluso se lo mostré a todos en el orfanato y todos se convirtieron en mis amigos porque consiguieron sobre sus miedos, pero mis padres no, así que nunca fui adoptada. El maestro Shifu me acogió después de un tiempo y ahora aquí estamos. Teníamos vidas similares, comentó Naruto. Permanecieron en silencio después de un rato antes de que Naruto se levantara y se estirara. ¿Vamos qué? Preguntó Tigresa confundida. Naruto agarró su mano y la levantó para levantarla. Vamos. Comenzó a tirar de ella por el techo. ¿A dónde me llevas? Casi exigió. En respuesta, Naruto saltó del costado del techo con Tigresa junto con él. Cuando aterrizaron, Tigresa miró a su alrededor y vio que estaban en un ring de entrenamiento. Hagamos un entrenamiento, dijo Naruto saltando hacia atrás y poniéndose en posición. A Tigresa le tomó un momento darse cuenta de lo que dijo. Sonriendo, tomó su famoso estilo de combate tigre y esperó. Después de unos minutos de simplemente mirarse fijamente, ambos corrieron al mismo tiempo. Intercambiaron golpes, Naruto los recibió en lugar de darlos. Esto duró más de una hora y ninguno perdió la sonrisa. Al final tuvieron que parar, porque ambos estaban sin aliento. ¿Estás bien? Preguntó ella sabiendo que él recibió muchos golpes. Estaré bien, soy un sanador rápido, respondió y tú. Preguntó al ver que la atrapó un par de veces, aunque fue por pura suerte. Estaré bien, dijo ella. Estás mejorando. Gracias, dijo. Se acercaron a un banco y se sentaron. ¿Te sientes mejor? Ella le dio una mirada confusa. Cuando me contaste sobre tu pasado, me di cuenta de que te estaba deprimiendo más. Así que entrené contigo para hacerte sentir mejor. Oh, eh, gracias. Ella dijo confundida. No hay problema en el momento en que dijo eso, escucharon el sonido de pasos corriendo. Al darse la vuelta, vieron a Crane, Monkei, Viper, Mantis y Shifu corriendo hacia ellos. Ahí estás. Gritó Shifu. Maestro. Dijo Tigresa. ¿Qué han estado haciendo ustedes dos? Él gritó. Estábamos entrenando, dijo Naruto con una ceja levantada. No tienes tiempo para eso. Gritó. Tailun ha escapado de la prisión y viene por el pergamino del dragón. ¿Qué? Gritaron tanto Naruto como Tigresa. Tú eres el único que puede detenerlo. ¿Está realmente libre? Y esperas que lo detenga. Gritó Naruto antes de indicarse a sí mismo qué pasa con el maestro Ogwai. Lo hizo antes para poder hacerlo de nuevo Ogwai no puede. Gritó Shifu antes de bajar la cabeza. Ya no, dijo suavemente. Fue entonces cuando todos notaron que Shifu sostenía el bastón de Ogwai, se abrieron ante esto antes de que todos bajaran la cabeza. Nuestra única esperanza es el guerrero dragón. ¿Pero qué pasa con nosotros? Preguntó Tigresa. Detengamos a Tailun. Para esto nos entrenaste, ¿no? Este no es tu destino derrotar a Tailun, sino el suyo. Gritó señalando a Naruto, que ya no estaba allí a donde fue. Naruto corrió hacia una serie de escalones, pero su camino fue bloqueado cuando Shifu aterrizó frente a él. No puedes irte. Un verdadero guerrero nunca se rinde. ¿Quién dijo que iba a renunciar? Preguntó Naruto. Iba a luchar contra Tailun ahora para detenerlo, dijo corriendo junto a Shifu. Sin moverse de su lugar, Shifu usó el bastón y trajo a Naruto de regreso. Si te vas ahora, solo morirás. Así que lo que. Gritó Naruto si es mi destino, entonces ganaré. Puedes ser el guerrero dragón pero no puedes derrotarlo ahora. Pero yo no soy el guerrero dragón. Tigresa si lo es. Gritó haciendo que Shifu se congelara. Tú y yo sabemos que Ogwai la iba a elegir. Además, nunca creíste que yo era el guerrero dragón. Sí, nunca creí que fueras el guerrero dragón. Pero ahora te pido que confíes en tu maestro. Como yo he llegado a confiar en el mío tú no eres mi maestro. Gritó Naruto alejando el bastón de él y yo no soy el guerrero dragón entonces ¿por qué no lo dejaste? Sabías que quería que te fueras pero te quedaste. Sí, me quedé, pero no por ti, dijo antes de mirar hacia el templo. E inmediatamente vio a Tigresa mirándolos desde la distancia y se dio cuenta de que podía escucharlos. Me quedé para demostrar que no soy el guerrero dragón sino simplemente Naruto pero puedo cambiarte. Puedo convertirte en el guerrero dragón. Y lo haré. Gritó Shifu desesperadamente. Naruto miró a Shifu y eso hizo que el maestro diera un paso atrás no puedes. Tailun está en camino hacia aquí ahora mismo. No tienes tiempo para entrenarme y lo sabes. Entonces, ¿cómo vas? ¿Para convertirme en el guerrero dragón? Shifu se limitó a mirar mientras intentaba pensar en una respuesta como... Cuestionó Naruto ¿Cómo? Shifu permaneció en silencio y Naruto gritó ¿Cómo? No sé. Shifu finalmente gritó. Se dio cuenta de lo que dijo y suspiró no lo sé. Eso pensé, dijo Naruto en voz baja. Caminó y Shifu no lo detuvo esta vez. Naruto dio un paso más allá de Shifu antes de detenerse, por lo que estaban de espaldas el uno al otro. Miró hacia Tigresa nuevamente y se dio cuenta de que estaba triste entrena a Tigresa. Ella es la verdadera guerrera dragón y Dios sabe que se lo merece, dijo dando otro paso a Dios y Naruto salió del templo. Naruto continuó caminando y solo logró llegar al centro de la aldea antes de que Tigresa saliera de las sombras ¿A dónde vas? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Ya lo sabes. Voy a luchar contra Tailun, dijo con seriedad. Pero sabes que perderás. ¿Y? No me queda nada en este mundo aparte de Ichiracu, dijo, antes de ver a Tigresa luciendo herida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Los cinco? Ella preguntó. Los ojos de Naruto se abrieron ante esto. No abandones esta aldea. Aún tienes una oportunidad si puedes darle una oportunidad a Shifu. Naruto permaneció en silencio antes de dar un paso adelante. Al ver a esta Tigresa interponerse en su camino por favor, muévete, Tigresa no, dijo ella. No quiero pelear contigo, dijo. No es necesario, dijo antes de que Naruto cayera de rodillas. Su visión se volvió borrosa. Lo siento, escuchó decir a Tigresa antes de caer inconsciente. Ella rápidamente lo atrapó y lo abrazó. Luego sacó un dardo de la parte posterior de su cuello y miró, viendo aparecer al resto de los cinco. Mantis también sostenía una cerbatana, lo que demuestra que fue él quien disparó el dardo. Sin decir ninguna palabra, Tigresa hizo un gesto para que la otra se pusiera a la cabeza. Así lo hicieron y ella suspiró, antes de girar hacia un restaurante, y Chiracus arrastró a Naruto hacia allí antes de llamar a la puerta. Después de un minuto Aiyame respondió hola, dijo adormilada. Sus ojos finalmente se enfocaron y jadeó al ver a Naruto inconsciente Naruto. Está bien, simplemente está inconsciente. ¿Puedes por favor mostrarme su habitación para que pueda acostarlo? Uh si claro, maestra Tigresa dijo a Aiyame nerviosamente. Gracias dijo Tigresa antes de seguir al gato al interior. Entró a la habitación de Naruto y frunció el ceño al verla tan vacía. Ella lo recostó en su cama y lo miró lamento que haya tenido que llegar a esto pero había que hacerlo. Gracias por todo dijo sonriendo antes de salir de la habitación. Cuando salió de la habitación se volvió hacia Aiyame ¿puedes decirle que lo siento y que espero que tome la decisión correcta? Claro dijo Aiyame con una sonrisa ¿te gusta? No. Disculpe. No importa. Le diré a Naruto que te disculpaste gracias. Adiós dijo Tigresa antes de irse. Sin embargo, su mente estaba pensando en lo que Aiyame le había pedido. A la mañana siguiente, Naruto se despertó y al instante se dio cuenta de dónde estaba. A su habitación en Ichirakus. Le tomó un momento recordar los eventos de anoche. Frunciendo el ceño se levantó y se miró en el espejo. Lo siento, escuchó la voz de Tigresa en su cabeza. Suspiró antes de abrir la puerta y bajar las escaleras. Cuando entró en la habitación, vio a Aiyame acercarse a él como llegué aquí. Preguntó. La maestra Tigresa te arrastró hasta aquí. Quería que te dijera que lo siente y que espera que tomes la decisión correcta, respondió. Ya veo, dijo suavemente. Se quedaron en silencio por un momento parecía realmente preocupada y triste por ti dijo Aiyame ¿Puedo preguntar qué pasó? Suspirando, Naruto dijo. Digamos que se avecinan problemas. Y si tuviera que adivinar, entonces Tigresa y los otros cinco fueron a enfrentar esa amenaza. Estaba planeando ir, pero eso me llevó a discutir con el maestro Shifu y lastimar a Tigresa. Dijo recordando haber visto el dolor en sus ojos. Se giró y miró por la ventana y se quedó mirando el templo. Supongo que tenía razón acerca de... Preguntó Teuchi mientras entraba a la habitación, escuchando la conversación. Aparentemente solo el guerrero dragón puede derrotar a Taa, me refiero a la amenaza, dijo tratando de no asustarlos. Debido a Tailun traté de irme ahora, debido a mi descaro, pero no estoy completamente entrenado. Fue solo ahora que Shifu quería entrenarme adecuadamente. Será mejor que te vayas ahora, dijo Teuchi. Probablemente. Volveré pronto e incluso intentaré traer a los cinco también, dijo Naruto antes de irse. Suspiró antes de ir al templo. Colina del melocotonero. Shifu suspiró mientras se sentaba en la colina. Se sintió triste porque sentía que le había fallado a Oguai. Luego escuchó un ruido, lo que despertó su curiosidad, por lo que entró al templo para averiguar qué era. Después de unos minutos abrió las puertas de la sala de entrenamiento, creyendo que ese lugar contenía el matraca. Pero lo encontró extrañamente vacío. Miró a su alrededor y solo pudo ver el muñeco de entrenamiento. Oyó el ruido de nuevo y se volvió hacia los dormitorios. Después de unos minutos más entró al edificio y siguió el ruido hasta encontrarse al lado de la cocina. Sonaba como si alguien estuviera peleando adentro, así que miró, solo para ver a Naruto romper un armario y sacar una caja de galletas. Suspiró antes de guardarlo y mirar hacia la puerta. Se quedó helado al ver al panda rojo que... ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Shifu mientras miraba la destrucción. Hacer ramen. Agüesto cuando estoy aburrido respondió. Pero no encuentro los malditos pasteles de pescado. Oh, entonces no importa. Dijo Shifu dándose la vuelta y alejándose. Pasó por la puerta antes de mirar a Naruto. Pensé que eras otra persona. Los pasteles de pescado están en el estante superior, dijo alejándose. Lo que Naruto no sabía era que Shifu se escondió contra la pared. Naruto abrió mucho los ojos y corrió hacia el estante. Todo lo que Shifu pudo escuchar fueron algunos golpes y los saltos de Naruto. Rápidamente entró corriendo a la habitación y abrió mucho los ojos con sorpresa. Naruto estaba haciendo splits en un estante y gruñía mientras atravesaba el estante. Se giró y miró a Shifu. Me mentiste, acusó. Mírate, dijo Shifu mientras daba un paso adelante. Sí, lo sé, te molesto, dijo Naruto a punto de bajar. No. Quiero decir, ¿cómo llegaste allí? Preguntó. No lo sé, salté. Sin embargo, estás a tres metros del suelo, dijo Shifu. Y has hecho un corte perfecto. Te dije que practiqué, dijo Naruto. Pero no entrené sobre cómo bajar al suelo cuando estás en lo alto del aire y haciendo splits. Además, dijo antes de caer y estrellarse contra el suelo. Fue probablemente solo fue un accidente, gimió. Una galleta rodó por el suelo y aterrizó frente a Shifu. Se rió entre dientes antes de levantarlo y señalarlo a Naruto. No hay accidentes, citó a Ogwai. Ven conmigo, dijo. Una hora más tarde. Tanto Naruto como Shifu caminaron por un sendero que conducía a una montaña. Ninguno de los dos estaba cansado, pero a Naruto le dolían los pies y la espalda mientras llevaba una mochila grande y pesada. ¿Puedes decirme a dónde vamos? Preguntó Naruto. Shifu no respondió pero finalmente llegaron a un área con niebla. Shifu se sentó y meditó junto a un lago y Naruto se sentó, poniendo sus pies en dicho lago que es este lugar. Preguntó Naruto mientras miraba a su alrededor. Zorro, no lavamos los pies en el estanque de lágrimas sagradas, dijo Shifu con los ojos cerrados. Estanque de lágrimas sagradas, repitió Naruto sacando los pies del agua. Sí, dijo Shifu caminando hacia adelante. Aquí es donde Ogwai desentrañó los misterios de la armonía y el enfoque. Este es el lugar de nacimiento del Kung Fu, dijo, haciendo que los ojos de Naruto se abrieran. Shifu saltó en el aire y aterrizó en un gran trozo de roca, adoptando una postura que pedía respeto. ¿Quieres aprender Kung Fu? Sí, dijo Naruto asombrado. Entonces yo soy tu maestro. Él gritó. Sí señor. Gritó Naruto mientras se inclinaba. Shifu sonrió y dijo. No te inclines, no te queda bien. Naruto se rió entre dientes antes de volver a inclinarse. Sí, maestro, dijo y ambos se rieron. Después de un rato entraron a un campo y Naruto se paró frente a Shifu, con sus puños a su costado. Cuando te concentras en Kung Fu, cuando te concentras, chupas. La sonrisa de Naruto desapareció de su rostro pero tal vez eso sea mi culpa. Yo no puedo entrenarte como entrené a los cinco. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto, dijo mostrando un plato de ramen. Esto está hecho directamente de Ichirakus. Naruto estaba babeando al ver esos fideos celestiales. Fideos y Chirakus susurró. Su estómago gruñó. Tengo hambre. Bien, dijo Shifu riendo entre dientes. Cuando hayas sido entrenado, podrás comer, dijo mientras comía un poco de ramen. Empecemos, dijo con Naruto mirándolo. Comenzaron a entrenar con Naruto haciendo abdominales en una rama alta con Shifu en sus piernas sosteniendo el plato de ramen. La rama crujió antes de frenar, a medio camino. Shifu rápidamente saltó hacia atrás y aterrizó algunas piedras. Naruto rápidamente agarró la rama y atrapó el cuenco, usándolo para atrapar el ramen que caía. La rama se rompió y Naruto con ella. Shifu rápidamente tomó el tazón y el ramen, antes de beber un poco de su caldo. Cerca de un bosque de bambú, Shifu le dio a Naruto un plato de ramen con palillos y se escapó. Naruto se lamió los labios antes de tirar los palillos e intentar beber del cuenco. Sin embargo, Shifu apareció con su bastón de bambú y golpeó a Naruto cada segundo. Naruto logró bloquear algunos ataques, pero Shifu luego le arrancó el cuenco de las manos, haciendo que el zorro frunciera el ceño. Luego estaban en un campo con Shifu sobre una roca, sosteniendo un pastel de pescado. Naruto se movió alrededor de la roca tratando de agarrar el pastel de pescado, pero Shifu siguió apartándose del camino. Esto duró más de una hora y ninguno se dio por vencido. Durante la noche, Naruto intentó comer el ramen que Shifu puso frente a él, mientras hacía flexiones sobre brasas. Shifu no pudo evitar reírse divertido cuando vio esto. Al amanecer, ambos se encontraban en la cima de una montaña. Shifu se paró sobre una pierna y se movió en el lugar mediante movimientos fluidos. Naruto estaba haciendo lo mismo mientras equilibraba trece tazones de ramen. Uno en cada extremidad, uno en la cabeza y uno en cada una de sus colas. En medio del bosque, Naruto pasó junto a una roca mientras llevaba un cuenco vacío. Justo frente a él había una olla negra, llena de ramen, y él debía llenar el cuenco. Justo cuando estaba a punto de llenar el cuenco, Shifu apareció detrás de él, sosteniendo su bastón. Justo cuando Naruto se acercaba a la olla, Shifu le golpeó el trasero y Naruto tuvo que bloquear todos los ataques de Shifu. Naruto logró llenar su cuenco, pero Shifu le dio un golpe en el estómago y el cuenco voló por el aire. Saltó, atrapó el cuenco con el ramen y aterrizó sobre su bastón. Shifu bebió del cuenco justo cuando Naruto pateó la parte inferior del bastón. Sin mirar, Shifu saltó y el bastón se estrelló contra la cabeza de Naruto antes de que Shifu volviera a aterrizar sobre el bastón. Encima de una roca estaba Naruto, con Shifu en la roca opuesta y las luciérnagas brillaban a su alrededor. Ambos adoptaron una postura de Kung Fu con Naruto imitando perfectamente a Shifu. Luego, ambos hicieron flexiones con los dedos con una mano y cambiaron de brazo cuando subieron. Shifu atacó a Naruto en el bosque de bambú y Naruto esquivó, bloqueó y desvió todos los ataques. Para hacer las cosas interesantes, Naruto saltó sobre Shifu con facilidad mientras ambos pensaban. Durante la puesta de sol, Naruto se paró en la montaña y realizó una postura de Kung Fu muy compleja, haciendo que pareciera la cosa más fácil del mundo. Y lo hizo con una sonrisa. Ahora ambos estaban sentados uno frente al otro, contra una mesa de piedra, con un plato de ramen encima. Shifu recogió sus palillos y señaló hacia el ramen después de ti, zorro. —¿Así? —preguntó Naruto con sospecha sin abdominales. —¿Sin caminatas de diez millas? —Prometí entrenarte, y has sido entrenado. —Eres libre de comer —dijo señalando nuevamente el ramen. Naruto se frotó la barbilla con sospecha pero se encogió de hombros. Agarró un par de palillos y los separó. —Disfruta —dijo Shifu con una sonrisa. Naruto tomó el ramen, tomó algunos fideos y trató de comérselo. —Intenté siendo la palabra clave porque Shifu, usando su increíble velocidad, se comió los fideos. —¡Oye! —gritó Naruto. —Dije que eres libre de comer. —¿Tienes algunos fideos? —dijo Shifu con una sonrisa. Los ojos de Naruto se entrecerraron antes de intentarlo de nuevo. Agarró un pastel de pescado, solo para que Shifu se lo quitara de la mano y se lo comiera. Ambos entrecerraron los ojos. —¡Eres libre de comer! —repitió Shifu. —¡Lo soy! —gritó Naruto. —¡Eres! —gritó Shifu antes de voltear sus palillos expertamente. Naruto simplemente hizo un sonido extraño antes de chocar sus palillos entre sí, viendo que no podía hacer lo que hizo Shifu. Él sonrió mientras golpeaba su mano contra el tazón, derramando su contenido en el aire. Shifu saltó en el aire y sorbió los fideos y el caldo junto con todo lo demás, excepto un pastel de pescado. Al ver esto, Naruto saltó hacia él e hizo que pareciera que lo agarró con sus palillos pero solo pretendía comérselo. Shifu vio esto y agarró el pastel de pescado antes de que Naruto pudiera comérselo, y luego aterrizó junto a los tazones. Naruto simplemente aterrizó de cabeza, al lado de la mesa de piedra. Naruto se puso de pie de un salto y rápidamente usó sus palillos para hacer que Shifu dejara caer el pastel de pescado en un tazón. Ambos usaron sus palillos para atacarse mientras intentaban agarrar el pastel. Shifu volteó el cuenco y luego volteó los demás. Luego comenzó a mover los cuencos a una velocidad increíble y Naruto logró seguirlos con la mirada. Naruto rápidamente detuvo a Shifu y volteó el cuenco que contenía el pastel de pescado, mientras mostraba una sonrisa de victoria. Volvieron a pelear con los palillos y Naruto logró agarrar el pequeño pastel. Sin embargo, Shifu siguió azotando los dedos de Naruto con los suyos. Habiendo tenido suficiente del tazón, Naruto barrió la mesa y pateó el pastel de pescado al aire. Al ver esto, Shifu arrojó su palillo y clavó el pastel de pescado en la rama de un árbol. Ambos corrieron hacia él y Shifu saltó sobre el hombro de Naruto y luego saltó hacia el pastel. Naruto usó sus palillos y agarró la pierna de Shifu, devolviéndolo al suelo. Ambos miraron y vieron que el pastel de pescado comenzaba a deslizarse del solitario palillo. Shifu pateó los palillos de Naruto y rápidamente lo agarró del brazo, tirándolo al suelo. Naruto, sin embargo, aterrizó de pie y ambos pelearon entre sí. Luego, Shifu empujó a Naruto y miró para ver caer el pastel de pescado. Naruto se puso de pie y tomó a Shifu por sorpresa, mientras empujaba al zorro rojo. Corrió hacia adelante y trató de comerse el pastel de pescado. Desafortunadamente, Shifu cerró la boca de Naruto y el pastel de pescado se deslizó de su cabeza hacia el brazo de Shifu. Naruto golpeó su brazo y el pastel voló pero Shifu saltó y lo pateó. Naruto corrió tras él y Shifu se quedó por un momento, sonriendo. Tiró sus palillos y corrió tras el zorro, agarrando su bastón. Saltó en el aire y le quitó el pastel de pescado de la boca a Naruto, y trató de golpear al zorro. Naruto bloqueó el ataque y tomó represalias. Ambos siguieron golpeando el pastel de pescado lejos del otro mientras luchaban expertamente. Naruto se dio la vuelta, pateó el pastel de pescado en el aire y bloqueó el ataque de Shifu. Se dieron la vuelta y Naruto se paró en el bastón de Shifu. De repente, saltó en el aire y cayó hacia atrás, para asombro de Shifu. Aterrizó en el suelo y atrapó el pastel de pescado con los palillos que nunca dejó caer. Volvió a mirar a Shifu y el viejo maestro se inclinó, permitiendo que Naruto comiera el pastel de pescado. Sonriendo, Naruto arrojó el pastel de pescado en la mano de Shifu, sorprendiéndolo. Al ver la mirada interrogante, Naruto dijo. No tengo hambre. Shifu sonrió antes de tirar el pastel de pescado. Maestro, dijo Naruto mientras se inclinaba con respeto. Con los cinco furiosos. Los cinco llegaron a un puente y se detuvieron. Del otro lado estaba Tailum, y gruñó al ver a los cinco. Rugió y luego corrió a cuatro patas por el puente. Al ver esto la tigresa gritó cortealo. Y el otro cortó la cuerda al puente. Empezó a caer y Tailum saltó. Al ver que iba a lograrlo, tigresa saltó y lo pateó hacia atrás lejos del borde. Rápidamente, el resto de los cinco agarraron las cuerdas para estabilizar el puente mientras tigresa y Tailum aterrizaban en él. Se movió y el puente giró hacia un lado mientras hablaba. ¿Dónde está el guerrero dragón? ¿Cómo sabes que no la estás mirando? Preguntó sin quitarles los ojos de encima. Riendo, respondió. ¿Crees que soy un tonto? Dejó caer su sonrisa. Sé que no eres el guerrero dragón. Ninguno de ustedes. Escuché como cayó del cielo en una bola de fuego, que es un guerrero diferente a todo lo que el mundo haya visto jamás. Mientras hablaba, Tomo se acerca a tigresa, haciéndola gruñir. ¿Mono parecía confundido Naruto? Preguntó. ¿Así que ese es su nombre? Naruto repitió Tailum finalmente, un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Gritó antes de que tigresa atacara. No lo tocarás. Ella gritó enojada. Lucharon y cada ataque fue bloqueado o esquivado. Algunos golpes lograron pasar, pero tigresa no acertó muchos. Luego saltó, le atrapó la cabeza con los pies y lo arrojó del puente. Luego agarró la cuerda y giró el puente, haciendo que los otros cinco se agarraran aún más. Tigresa tuvo que agarrarse a las tablas para estar a salvo. Tailum saltó alto en el aire y le dio un puñetazo a tigresa. Ella vio esto y volvió a girar el puente. Haciéndolo golpear le arrojó una tabla. Esto no lo detuvo ni lo ralentizó mientras continuaban su lucha, con él en la cima del puente y ella debajo. Él agarró su pie y la balanceó, le arrojó algunas tablas y la soltó. Ella rápidamente usó sus garras y se aferró a su mano, haciéndolo rugir de dolor. Continuaron su pelea y Mono agarró la cuerda de cráneo y Viper lo tenemos. Ve a ayudarla. Él gritó. Fue entonces que Tailum pateó a tigresa entre las tablas y luego él la pateó, tan fuerte que ella salió volando a través de muchas de las tablas. Justo cuando estaba a punto de caer, Tailum volvió a girar el puente e hizo que las cuerdas se enrollaran alrededor de su cuello, impidiéndole respirar. Viper se deslizó frente a Tailum y le azotó la cara. Esto provocó que soltara las cuerdas y que tigresa cayera. Cráneo rápidamente la atrapó y se aseguró de que estuviera bien. Viper logró envolverse alrededor del cuello y la mano de Tailum, y lo usó para hacer que se golpeara a sí mismo. Estuvo a punto de caer y Vibora intentó escapar, pero rápidamente la agarró del cuello mono. Ella se estranguló. Ir. Gritó Mantis, tomando la última cuerda. Sin embargo, debido a su tamaño, luchó y dijo. ¿En qué estaba pensando? Monkey corrió lo más rápido que pudo y pateó a Tailum lejos de Viper y hacia el otro lado del puente. Rápidamente se levantó y corrió sobre las cuerdas y estaba claramente enojado. Al ver un plan, tigresa gritó Mantis. Captó el mensaje y azotó las cuerdas, provocando que apareciera una granola. Mono y Vibora saltaron lejos, pero Tailum no tuvo tanta suerte ya que recibió un golpe en la cara. Ahora. Gritó tigresa y todos corrieron, excepto Mantis. Mono saltó hacia adelante y pateó a Tailum en la cara. Luego, Viper saltó del hombro de Monkey y azotó a Tailum en el aire. Crane usó su pico para cortar la cuerda y la usó para atar a Tailum. Para terminar, tigresa usó todas sus fuerzas y abrió la palma de Tailum, obligándolo a ir al otro lado mientras rugía de rabia. Mantis rápidamente trajo de vuelta a los cinco y soltó el puente. Todos suspiraron aliviados y se relajaron. Sin embargo, un sonido llamó la atención de tigresa. Mirando, jadeó no cuando vio que la cuerda del puente comenzaba a girar alrededor de la montaña. Todos observaron con gran expectación como la cuerda volaba. Pero no había nada allí. Todos suspiraron aliviados nuevamente pero tigresa abrió mucho los ojos. Antes de que pudiera hacer algo, Tailum aterrizó detrás de todos ellos. Shifu, te enseñó bien comentó Tailum con calma. Con solo mirarlo se podía decir que ni siquiera estaba sin aliento. Luego, de repente, corrió hacia adelante y golpeó a Mono en el pecho, haciendo que apareciera un pulso azul y lo paralizó. Pero él no te enseñó todo, dijo antes de correr hacia todos ellos. Palacio de Jade. Lo has hecho bien, Fox, comentó Shifu mientras él y Naruto entraban a los terrenos del templo. Gracias maestro, respondió. Sonrió mientras usaba sus colas para empujar a Shifu y hacerlo tropezar. La marca de un verdadero guerrero es la humildad, pero definitivamente lo has hecho bien, dijo golpeando a Naruto en el costado. Ambos rieron hasta que escucharon el sonido de un batir de alas. Fruncieron el ceño y se giraron, abriendo mucho los ojos cuando vieron a Crane volar débilmente y sosteniendo al resto de los cinco. Se estrelló en el aterrizaje, dejando caer a los demás al suelo. No. Gritó Naruto yendo a comprobar si estaban bien están muertos. No, están respirando, dijo agradecido. No éramos rival para su ataque nervioso, Jadeó Crane. Se ha vuelto más fuerte, dijo Shifu mientras golpeaba algunos puntos en mantis, permitiéndole moverse nuevamente. Más fuerte. Repitió Naruto mientras Shifu le daba algunos puntos a Mono. Desafortunadamente, Mono dio un puñetazo repentino y golpeó a Naruto en la barbilla. Lo siento Naruto se disculpó, pero Naruto no lo escuchó y se quedó mirando a Tigresa. Pasó junto a Shifu mientras movía a Viper. Se arrodilló y no dijo nada. Shifu se acercó y la golpeó unas cuantas veces. Ella jadeó y dijo débilmente. Pensé que podríamos detenerlo. Él podría haberte matado, dijo Naruto mientras la ayudaba a ponerse de pie. ¿Por qué no lo hizo? Preguntó Mantis. Entonces podrías regresar e infundir miedo en nuestros corazones. Pero no funcionará, dijo Shifu. No, no lo hará, dijo Naruto mientras Tigresa se apoyaba contra él. ¿Puedes derrotarlo, Fox? Gritó Shifu. ¿Pero cómo puedo hacerlo yo si ellos no pudieron? Preguntó. Tendrás lo único que nadie más tiene, dijo Shifu. ¿Qué? Preguntó Naruto. Todos caminaron silenciosamente hacia el salón de los héroes y se detuvieron frente al Monpool el pergamino del dragón. Preguntó mientras todos contemplaban el pergamino que estaba en el techo. ¿De verdad crees que estoy listo? Lo eres, Naruto, dijo Shifu con una sonrisa. Luego caminó hacia el bastón de Oguai, lo recogió y caminó hasta el borde del estanque de la luna. Se quedó en silencio por un momento, por respeto. De repente giró el bastón e hizo flotar los pétalos de Sakura que estaban en la piscina. Comenzó a girar el bastón y hacer que los pétalos flotaran cada vez más alto. Entonces, un solo pétalo tocó la cápsula que contenía el pergamino y logró hacerlo caer. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Shifu empujó el bastón de Oguai hacia adelante y atrapó el pergamino. Apenas tocó la piscina formando una única onda. Se dio la vuelta y se lo presentó a Naruto. He aquí, el pergamino del dragón. Es tuyo. ¿Qué pasa cuando lo leo? Preguntó Naruto mientras tomaba el pergamino. La leyenda dice que podrás escuchar el batir de las alas de una mariposa en realidad. Sí, y verás luz en las cuevas más profundas. Sentirás el universo en movimiento a tu alrededor vaya, dijo Naruto con los ojos muy abiertos. Léelo Naruto y cumple tu destino. Léelo y conviértete en el guerrero dragón asintiendo, Naruto miró la cápsula y observó sus detalles. Era un tubo rojo con un diseño de dragón dorado y también tenía extremos verdes. Respiró hondo y la abrió. Se detuvo por un momento antes de sacar el pergamino. Tenía un diseño similar a la cápsula. Todos contuvieron la respiración cuando Naruto la abrió y pudieron ver sus ojos abrirse. No lo creo, susurró. ¿Qué? Preguntó Shifu. Está, en blanco respondió mostrando el pergamino. No. Gritó Shifu alejándose. Tengo prohibido mirar. Se detuvo y luego le arrebató el pergamino a Naruto. Lo miró desde todos los ángulos pero no cambió. Solo mostraba una lámina dorada que contenía un reflejo nebuloso en blanco. No, no entiendo. Susurró para sí mismo. Ogwai era más sabio que todos nosotros. Pero esto no tiene sentido. Me eligió por accidente, dijo Naruto en voz alta. Dijiste que solo el guerrero dragón puede leer y usar el pergamino, pero yo no, suspiró. ¿Pero quién detendrá a Tailun? Preguntó Vívora. Él destruirá todo y a todos, dijo Crane. No, dijo Shifu mientras le devolvía el pergamino a Naruto. Evacua el valle. Debes proteger a los aldeanos de la ira de Tailun, ordenó. ¿Qué hay de ti maestro? Preguntó Tigresa con preocupación en sus ojos. Voy a luchar contra él. ¿Qué? Preguntó Naruto con los ojos muy abiertos. Lo detendré el tiempo suficiente para que todos escapen. Pero Shifu, él te matará, dijo Naruto. Sonriendo, Shifu dijo entonces finalmente habré pagado por mi error. Nadie dijo nada. Escúchenme todos. Es hora de que todos continúen su viaje sin mí. Estoy muy orgulloso de haber sido su maestro. Dijo haciendo una reverencia a sus alumnos. Todos, incluido Naruto, se inclinaron en un instante. Shifu se dio la vuelta y caminó hacia el Moompul mientras Tigresa tomaba a Naruto del brazo y se lo llevaba a rastras. Cuando llegaron al fondo del templo, vieron que todo el valle estaba casi en pánico. La mayoría de los aldeanos ya se estaban yendo y algunos simplemente estaban aterrorizados. Tenemos que sacarlos a salvo, dijo Tigresa mientras se prestaba a apoyar a Naruto. Ella y el resto de los cinco todavía estaban heridos en la batalla. Ven pequeño dijo mono mientras recogía un lechón busquemos a tu mamá y con eso salió corriendo. Tigresa se volvió hacia sus amigas víbora, reúne a los aldeanos del sur. Mantis, del norte, ordenó y ellos asintieron. Se fueron y ella se volvió hacia el pájaro grúa, ilumina el camino le dijo entregándole la linterna. Naruto vio como los cinco se marchaban, uno tras otro. Se sentía terrible, como si les hubiera fallado a todos simplemente por no ser el guerrero dragón. Suspiró y observó como Tigresa ayudaba a Iame con las pertenencias de su familia. Sentándose, sacó el pergamino del dragón y se quedó mirando la página vacía. ¿Cómo te sientes? Preguntó Teuchi mientras se acercaba a Naruto. Horrible respondió Naruto sin apartar la mirada. Teuchi suspiró antes de sentarse junto a Naruto. Lo siento si las cosas no salieron bien. Quizás simplemente no estaba destinado a ser así. Eso es lo que todos los demás dicen, dijo, señalando a los aldeanos que pasaban y que señalaban y rían. Ninguno de los dos notó que Tigresa regresó y se paró cerca de ellos. Fue entonces que Teuchi tuvo una idea. ¿Sabes? Recuerdo cuando te acogimos. Estabas tan deprimido como ahora. Pero cuando te di ese pequeño plato de ramen, fue como si ganaras una nueva vida. Naruto sonrió ante eso. Aún recuerdo cuando constantemente preguntabas qué había en el ramen que lo hacía tan especial. Te lo iba a decir hoy porque era tu cumpleaños. Los ojos de Tigresa se abrieron ante eso pero no lo sé. Naruto se rió entre dientes. Podría también. Está bien, entonces, dijo Teuchi. El ingrediente secreto para hacer mi ramen tal como esta es, hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Nada. Tanto Naruto como Tigresa parecían confundidos que... ¿Nada? Repitió Naruto. ¿Sí? Gritó con una risa nada en absoluto. No hay ningún ingrediente secreto. Espera, entonces es solo ramen normal. Teuchi golpeó a Naruto en la nuca. Idiota. Mi ramen no es solo ramen normal, dijo. Mi ramen es especial porque creo que es especial, eso es todo, explicó poniéndose de pie. Por cierto, creo que tu amiga está aquí, dijo alejándose. Naruto se puso de pie y miró a Tigresa. Creo que lo entiendo, dijo. ¿Qué? Todavía no entiendo, dijo claramente confundida. Sonrió mientras miraba nuevamente el pergamino. No hay nada que pueda hacerlo especial, porque ya está ahí, dijo viendo su reflejo. Luego se giró y empezó a correr, hasta que Tigresa lo detuvo. ¿A dónde vas? Ella preguntó. Para detener a Tai Lung, dijo haciendo que sus ojos se abrieran. ¿Qué? Después de todo, soy el guerrero dragón, así que también podría serlo, dijo con una sonrisa. Ella sonrió mientras miraba hacia abajo. Gracias, él le devolvió la sonrisa antes de abrazarla. Debería agradecerte. Si no fuera por ti, lo cincó el maestro Shifu, entonces nunca sería quien soy ahora y griega. Se detuvo. ¿Y? Dijo ella queriendo que continuara. Y estoy agradecido de haberte conocido, dijo haciendo que sus ojos se abrieran. Antes de que pudiera hacer algo, se congeló cuando sintió que él besaba su mejilla. Asegúrate de que los aldeanos escapen sanos y salvos, dijo corriendo escaleras arriba. Todo lo que Tigresa pudo hacer fue asentir tontamente. Ella sacudió la cabeza y sonrió, sintiendo un sonrojo en sus mejillas y agradeció que su pelaje lo cubriera. Ten cuidado, Naruto, susurró. Entrada al salón de los héroes, Shifu estaba en lo alto de las escaleras esperando. Sabía que no tendría que esperar mucho porque ya podía sentir la presencia de Tailoon cerca. Se había formado una tormenta y se oyeron truenos. El trueno rugió y Shifu cerró los ojos antes de abrirlos y ver a Tailoon frente a él. —He vuelto a casa, maestro, dijo inclinándose. Shifu lo fulminó con la mirada. —Este ya no es tu hogar y yo ya no soy tu maestro, dijo. —Oh, sí, dijo el leopardo de las nieves. —Tienes un nuevo favorito. —Entonces, ¿dónde está este Naruto? Preguntó mirando detrás de Shifu. Se rió entre dientes cuando no vio a nadie lo asusté. —Esta batalla es entre tú y yo, dijo Shifu. —Tailoon suspiró y se dio la vuelta. —Así es como va a ser, así es como debe ser, dijo Shifu mientras adoptaba una postura. Tailoon gruñó antes de saltar alto en el aire y golpear el suelo, donde estaba Shifu. Solo Shifu saltó hacia atrás y dentro del templo antes de que Tailoon se estrellara contra el suelo creando un pequeño cráter. Luego levantó una roca gigante y la pateó hacia Shifu. El panda rojo se dio la vuelta antes de romper la roca en pequeños pedazos. Sin embargo, Tailoon saltó y golpeó a Shifu en la cara, haciéndolo volar y atravesar las puertas, afortunadamente aterrizó sano y salvo. —Me pudriré en esa cárcel durante veinte años debido a tu debilidad. Gritó Tailoon mientras entraba. —Obedecer a tu maestro no es debilidad. Gritó Shifu. —Sabías que yo era el guerrero dragón. —Siempre lo supiste. —Pero cuando Owai dijo a lo contrario, ¿qué hiciste? —¿Qué hiciste? —Nada. Gritó Tailoon con todo el odio que tenía. —No estabas destinado a ser el guerrero dragón. —Eso no fue mi culpa. Gritó Shifu. —No es tu culpa. —Repitió Tailoon mientras se acercaba a Shifu quien llenó mi cabeza de sueños. Pateó un soporte y Shifu saltó sobre él quien me llevó a entrenar hasta que se me rompieron los huesos. Luego tomó un escudo y lo arrojó. Shifu lo esquivó y se alojó dentro de un pilar quien me negó mi destino. Luego tomó un soporte lleno de armas afiladas y se las arrojó a Shifu. Afortunadamente, el viejo maestro desvió todas las armas con facilidad. Tailoon luego tomó una gran cuchilla parecida a una cuchilla y la pateó hacia Shifu. Con gran habilidad, Shifu lo hizo girar en su mano y lo estrelló contra el suelo. Nunca fue mi decisión. Tailoon gruñó antes de saltar hacia el bastón de Owai. Lo recogió y dijo. Es ahora Shifu miró furioso y corrió hacia su traidor estudiante. Intentó saltar y darle una patada, pero Tailoon lo bloqueó y le devolvió la patada. Ambos saltaron hacia un lado, pero Tailoon usó el bastón de Owai para atrapar a Shifu por el cuello y lo arrojó al suelo. Comenzó a presionar el bastón, asfixiando a Shifu dame el pergamino. Preferiría morir. Gritó Shifu. Tailoon gruñó y presionó aún más al bastón. Ambos lucharon y finalmente el bastón cedió. Se partió por la mitad y cayó a un lado. Shifu se giró y lo miró con tristeza. Un ruido llamó su atención, por lo que se giró. No tuvo tiempo de bloquear cuando Tailoon lo pateó contra la pared, creando grietas como arañas. Ambos saltaron a los pilares, con Tailoon persiguiendo a Shifu. De repente, el leopardo atrapó a Shifu y lo arrojó al techo, luego saltó y lo golpeó a través del techo y hacia el aire. Shifu no pudo hacer nada mientras Tailoon lo golpeaba, arañaba y pateaba con fuerza. Al ver una abertura, agarró el brazo de Tailoon y lo dobló hacia atrás. Aterrizó sobre la espalda de Tailoon y comenzaron a caer hacia el templo. Entre cerrando los ojos, Tailoon le dio un codazo a Shifu y cambió de posición. Atravesaron el techo y justo cuando estaban a punto de estrellarse contra el suelo, Tailoon soltó a Shifu y lo pateó contra un pilar. Tailoon fue arrojado hacia atrás por la fuerza y aterrizó sobre una linterna. Encendió el suelo, creando llamas azules. Lo atravesó a cuatro patas, haciendo que el fuego permaneciera en sus patas. Todo lo que hice, lo hice para hacerte sentir orgulloso. Gritó dándole a Shifu una serie de golpes. Dime lo orgulloso que estás, Shifu. Los golpes se volvieron más feroces. Dime. Dime. Gritó golpeando a Shifu con tanta fuerza que voló hacia el Moompul. Cuando Shifu aterrizó, partes de él todavía humeaban. Tailoon detuvo las llamas mientras Shifu hablaba. Yo, siempre he estado orgulloso de ti, dijo Shifu débilmente. Desde el primer momento, he estado orgulloso de ti. Esto detuvo a Tailoon por un momento. Momento y fue mi orgullo lo que me cegó. Te amaba demasiado para ver en lo que te estabas convirtiendo, en lo que yo, miró a Tailoon a los ojos, te estaba convirtiendo. Yo yo, lo siento los ojos de Tailoon se abrieron ante esto. Shifu tuvo esperanzas por un momento antes de que los ojos de Tailoon se entrecerraran y lo agarrara por el cuello. No quiero tus disculpas, gruñó. Luego levantó a Shifu en el aire quiero mi pergamino. Mientras Shifu luchaba, Tailoon miró hacia donde estaba el pergamino que jadeó, cuando no vio el pergamino. Enojado, golpeó a Shifu contra el suelo donde está. El guerrero dragón se ha llevado el pergamino a mitad de China. Ahora Shifu luchó por decir, nunca verás ese pergamino, Tailoon dijo, haciendo que Tailoon extendiera sus garras. Nunca Tailoon levantó su garra y estaba a punto de atacar cuando alguien gritó. Al mirar vio a un zorro de nueve colas jadeando ante las puertas rotas. Demasiadas, muchas escaleras, jadeó. ¿Quién eres? Preguntó Tailoon. Amigo, soy el guerrero dragón, dijo Naruto mientras controlaba su respiración. Pero puedes llamarme Naruto, dijo tomando una postura. ¿Tú? Cuestionó Tailoon él. Preguntó retóricamente mientras dejaba caer a Shifu. Es un zorro, luego miró a Naruto. Eres un zorro con nueve colas. ¿Qué vas a hacer, grandullón? ¿Golpearme con tus colas peludas? Preguntó con una sonrisa. No me tientes, respondió Naruto. Riendo, sacó el pergamino y dijo. No, voy a usar esto. ¿Lo quieres? Ven a buscarlo, se burló. Tailoon apareció y golpeó a Naruto en la cara, haciéndolo volar hacia atrás y dejar caer el pergamino. Finalmente. Él gritó. Naruto voló hacia atrás antes de que sus colas lo amortiguaran y aterrizaran contra un pilar. Usando esto a su favor, Naruto saltó hacia adelante y usó el impulso para acelerar. Luego voló hacia adelante y apartó a Tailoon del pergamino y atravesó un pilar. Naruto no pudo evitar hacer una mueca de dolor. Eso tuvo que doler, dijo. Sus ojos se abrieron cuando vio a Tailoon corriendo hacia él. Gritó Naruto antes de huir, pero justo cuando llegaba a la puerta, Tailoon se estrelló contra su espalda. La fuerza del mismo hizo que ambos volaran sobre los escalones que conducían al templo. Naruto rápidamente atrapó el pergamino caído y vio a Tailoon agarrándolo. Todo lo que pudo hacer fue dar una sonrisa astuta. Esto enfureció a Tailoon cuando le dio un rodillazo a Naruto en el estómago. Haciendo que Naruto se dispare. Naruto se estrelló contra un techo, rebotó y luego aterrizó en un árbol mientras lo doblaba hacia el suelo. Tailoon saltó detrás, pero Naruto sonrió mientras soltaba el árbol y permitía que golpeara a Tailoon. Esto no lo detuvo, sin embargo, corrió rápidamente hacia Naruto y lo pateó por los escalones. ¡Ese pergamino es mío! Gritó y saltó detrás de Naruto. Agarró el pergamino pero Naruto no lo soltó. Mientras esto sucedía, seguían saltando por los escalones con Tailoon en la parte inferior cada vez. Luego ambos se estrellaron contra el techo de un edificio, lo que provocó que Naruto soltara el pergamino. Aterrizó junto a una olla de fideos y Tailoon aterrizó en un techo. Miró y vio el pergamino cerca de Tailoon y luego vio los fideos junto a él, lo que le dio una idea. Cuando Tailoon se acercó al pergamino, Naruto usó los fideos como látigo para alejar el pergamino del leopardo. Desafortunadamente no pudo hacer nada ya que el pergamino rebotó en su cara y se fue volando. Tailoon saltó tras él, pero Naruto rápidamente lo atrapó por las piernas, lo obligó a tirarse al suelo y aterrizar en un carro. Naruto se paró sobre sus manijas, por lo que cuando Tailoon aterrizó, obligó a Naruto a volar. El zorro no pudo evitar sonreír ante esto. Fue muy divertido para él. Luego notó que tenía fideos encima, así que los sorbió todos. El pergamino aterrizó dentro de una linterna y Naruto en un pequeño jardín de bambú. Se escuchó un crujido y Naruto salió sobre unos pilotes de bambú. Intentó mantener el equilibrio pero no pudo y derribó unas sartenes. El pergamino cayó de la linterna y se alejó rodando, hasta donde aterrizó Tailoon. Estaba a punto de tomar el pergamino cuando una sartén se estrelló contra su cara, creando una marca. Sonriendo, Naruto golpeó todas las bandejas y todas aterrizaron boca abajo con el pergamino debajo de una de ellas. Tailoon se quitó la sartén de la cabeza y observó como Naruto comenzaba a mover las sartenes, con una velocidad increíble. Relámpago. Gritó Naruto. Enojado, Tailoon pateó todos los recipientes y alcanzó el pergamino, pero Naruto lo detuvo con sus zancos. Siguió deteniendo a Tailoon con ellos y ya tuvo suficiente. El leopardo separó los zancos y agarró el pergamino mientras se reía. Sin embargo, Naruto aterrizó encima de él. El pergamino comenzó a rodar y Tailoon arrojó a Naruto fuera de él. Al mirar donde aterrizó, Naruto vio fuegos artificiales rodeándolo. Cuando Tailoon se acercó al pergamino, escuchó un sonido. Al girarse, mientras corría, vio a Naruto en un carro lleno de fuegos artificiales encendidos corriendo hacia él. Sus ojos se abrieron antes de que lo apartaran del camino cuando Naruto irrumpió en él. Naruto agarró el pergamino y sonrió hasta que la parte inferior del carro se estrelló contra una roca y envió a Naruto volando contra una pared, de cabeza. El pergamino subió y aterrizó dentro de la boca de un dragón de piedra. Se giró y vio a Tailoon corriendo hacia él. Se giró y respiró hondo antes de saltar a una cornisa. Tailoon vio como Naruto saltaba sobre la pared y se acercaba al pergamino. El pergamino le ha dado poder. No. Gritó mientras saltaba y pateaba la pared con todas sus fuerzas. Esto provocó que todo el edificio comenzara a caer. La fuerza de la patada también logró hacer que la cabeza del dragón se rompiera y el pergamino se fuera volando. Naruto rápidamente subió y comenzó a correr. Pero las baldosas estaban cayendo así que en realidad estaba corriendo en el lugar. Afortunadamente fue en ese momento que Tailoon se acercó a él porque las tejas comenzaron a dispararle a la cara del leopardo, de manera cómica. Naruto logró subir nuevamente. Entonces saltó, agarró otra losa, saltó de ella y atrapó el pergamino. Sin embargo, se giró y vio a Tailoon saltar en el aire y girar. Rápidamente se acercó y le dio una patada a Naruto en la cabeza, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Debido a su ira, Tailoon disparó hacia la forma de Naruto y provocó una onda de choque cuando golpeó al zorro. Una vez que la nube de polvo se fue, Tailoon se paró sobre el cuerpo dolorido de Naruto. Finalmente, dijo mientras recogía el pergamino el poder del pergamino del dragón es mío. Gritó mientras abría el pergamino. De repente su mirada emocionada se convirtió en una de confusión ya que solo podía haber una página dorada que... No es nada. Esto enfureció aún más a Tailoon, cuando dejó caer el pergamino y caminó hacia Naruto, que estaba tratando de levantarse. Una vez allí, agarró al zorro por el cuello y gruñó. ¿Dónde está el verdadero pergamino del dragón? Eso, es todo dijo Naruto mientras agarraba la mano de Tailoon, tratando de quitársela. Grumiendo de ira, Tailoon levantó la mano y extendió sus garras. Justo cuando estaba a punto de matar a Naruto, alguien gritó no. Por detrás y lo pateó, dejando caer a Naruto al suelo. Volteando Tailoon, se rió entre dientes cuando vio que era Tigresa Tigresa. Preguntó Naruto débilmente. Sin embargo, ella no lo escuchó mientras miraba al risueño. Tailoon, qué bueno verte de nuevo, Tigresa cállate gruñón o dejaré que lastimes más a Naruto. Ella gritó. Tailoon se echó a reír. Eso pensé. Gritó antes de levantarse y mirar a Tigresa. ¿Lo amas? No. Preguntó haciendo que los ojos de Naruto se abrieran. Ella no respondió. El silencio es toda la respuesta que necesito. No importa, simplemente los mataré a los dos y descubriré dónde escondieron el pergamino real, dijo. De repente, corrió y golpeó a Tigresa en la cara, haciéndola volar contra una pared. Tigresa. Gritó Naruto mientras intentaba levantarse, pero se cayó debido a sus heridas. Tigresa salió, sujetándose el costado. Sin decir nada, corrió directamente hacia Tailoon. Intentó usar un golpe con la palma, pero Tailoon simplemente apartó su brazo y la pateó. Ella se levantó y corrió hacia él nuevamente. Esta vez siguió esquivando cada vez que ella intentaba atacar. Su ira iba en aumento mientras miraba a Tailoon, mientras él sostenía una sonrisa divertida. Finalmente, le dio un puñetazo en el estómago, haciéndola jadear. Luego se dio la vuelta y le dio una patada en la barbilla, lanzándola por el aire. Naruto observó con miedo como Tailoon saltaba hacia ella. Él la agarró del cuello y se dio la vuelta. Él la soltó y la hizo estrellarse contra el suelo. Luego aterrizó encima de ella, riendo entre dientes. Patético, dijo Tailoon mientras se alejaba de ella. Luego la pateó con fuerza. Lo suficientemente fuerte como para que la arrojen junto a Naruto. ¿Te tigresa? Susurró con miedo. Ella lo miró débilmente. Tenía sangre en la comisura de la boca y algo en el pelaje. Lo siento, Naruto, dijo débilmente, comenzando con un ataque de tos. Está bien tigresa, solo descansa ahora, dijo mientras tomaba su mano. Ella asintió antes de cerrar los ojos y quedarse quieta. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba su forma. Tailoon comenzó a acercarse, riendo como un loco. Ella realmente fue patética, pensando que podía derrotarme. Me alegro de que se haya ido, dijo. Cállate, susurró Naruto. Tailoon no lo escuchó cuando termine. Contigo me deshaceré del resto de esos cinco furiosos callarse la boca. Gritó Naruto con una voz extraña, mientras una extraña energía roja explotaba de él. Tailoon se tambaleó hacia atrás en estado de shock cuando esto sucedió. Observó como la energía giraba alrededor de Naruto antes de fluir hacia tigresa. Ella brilló roja por un momento y todas sus heridas sanaron. La energía abandonó su cuerpo y su cuerpo empezó a respirar de nuevo, pero no despertó. Naruto se puso de pie, después de bajar suavemente su mano, y los ojos de Tailoon se abrieron como platos. Los ojos de Naruto ya no eran azules, sino que ahora eran rojo sangre con rendijas. Mientras Tailoon miraba, todo lo que podía ver era odio, odio hacia él. Naruto desapareció antes de aparecer frente a Tailoon con el puño enterrado en el estómago. Tailoon jadeó cuando le quitaron el aliento. Naruto luego se movió y le dio un codazo en la espalda, tirándolo al suelo. Naruto gruñó mientras agarraba a Tailoon por la cola y lo arrojaba lejos. Luego reapareció frente al leopardo y comenzó a usar una serie de golpes. Mientras esto sucedía, Tailoon no podía hacer nada porque pensaba. Es un monstruo. Naruto luego lo agarró por el cuello y lo levantó. La lastimaste gruñó ahora te rompo. Levantó la mano, extendió sus garras y estuvo a punto de atacar hasta que alguien lo abrazó por detrás. Naruto susurró tigresa. Por favor, para, suplicó. Se quedó helado al escuchar su voz se acabó, ya no puede lastimar a nadie pero él te lastimó, respondió Naruto. Y estoy curada, respondió ella. Si lo lastimas, entonces no eres mejor. Esto hizo que los ojos de Naruto se agrandaran. Dejó caer a Tailoon mientras se agarraba la cabeza con dolor sal de mi cabeza. Gritó Naruto mientras su voz cambiaba. La energía roja comenzó a fluir lentamente dentro de él hasta que no quedó nada. Ella cayó de rodillas, con tigresa todavía sosteniéndolo por detrás. Él se giró y ella miró y vio que sus ojos habían vuelto a ser azules. Él frunció el ceño cuando la miró, tenía lágrimas cayendo de sus ojos y se veía increíblemente triste. Tigresa, susurró. Puso su mano en su mejilla, haciéndola acariciarla inconscientemente y secó sus lágrimas. Gracias. ¿Para qué? Preguntó ella sonrojándose. Nuevamente agradeció que su pelaje ocultara su sonrojo. Salvándome. Si no fuera por ti, me habría convertido en un monstruo. Ella simplemente sonrió y lo abrazó, a lo que él respondió felizmente. ¿Puedo preguntar algo? Sí, dijo con una ceja levantada. ¿Es verdad lo que dijo? Preguntó señalando a Tailoon, quien ahora estaba inconsciente. ¿Qué es verdad? Preguntó confundida. ¿Qué me amas? Aclaró. Sus ojos se abrieron antes de empezar a farfullar. Después de unos minutos divertidos, Naruto la hizo callar con un beso que la sorprendió. Un momento después, ella lo devolvió. Se separaron después de un segundo. Te amo, dijo ella. Él sonrió. Yo también te amo. Bueno, eso es divertido, dijo Tailoon mientras se levantaba, aunque temblorosamente y estaba claro que su brazo derecho estaba roto. Tú, no puedes derrotarme, Jadeo. Tú, eres simplemente un estúpido, zorro de nueve colas. Intentó utilizar un ataque nervioso contra Naruto, pero le atrapó el dedo con facilidad. No soy un estúpido zorro de nueve colas, dijo Naruto. Solo soy Naruto Uzumaki, el zorro de nueve colas y el guerrero dragón, dijo mientras levantaba su menike. Tailoon vio esto y se encogió de miedo. El dedo de Wuxi se sostiene, Jadeo. Oh, ¿conoces esta bodega? Preguntó Naruto. Tigresa vio lo que estaba a punto de suceder y se escondió detrás de Naruto. Estás fanfarroneando, dijo Tailoon. Estás fanfarroneando. Shifu no te enseñó eso. En realidad, lo hizo, dijo Naruto antes de flexionar su menike. Créelo, dijo antes de que una onda de choque de energía dorada atravesara el valle. Todos los aldeanos regresaron al valle creyendo que la batalla había terminado cuando vieron una energía dorada. Una nube de polvo se acumuló por todo el valle y no pudieron ver nada. Finalmente, después de un minuto, dos sombras aparecieron a través de la nube. Esperaron mientras las figuras avanzaban lentamente y la nube de polvo se levantaba lentamente. Se sorprendieron al ver a Tigresa sosteniendo a Naruto sobre su hombro. Se detuvieron y todos los aldeanos vitorearon cantando Guerrero Dragón. Así se hace, Naruto. Gritaron ahí a Meiteuchi entre la multitud. Luego, la multitud se separó y observó como cuatro de los cinco furiosos caminaban hacia adelante. Hola chicos, dijo Naruto. Maestro, dijeron a cambio mientras se inclinaban. Se giró y vio a Tigresa sonriéndole. Maestro, dijo con la cabeza inclinada. Él sonrió antes de levantarlo y besarla. Por supuesto, esto sorprendió a todos los que estaban mirando, excepto a Iame, quien susurró. Lo llamé. Se separaron y Naruto susurró. Maestro Naruto. Suena bien. Luego abrió mucho los ojos y jadeó. Maestro Shifu. Soltó a Tigresa y corrió hacia el templo. Una vez allí, corrió adentro y vio a Shifu tirado cerca del estanque lunar maestro. Shifu, ¿estás bien? Le dio la vuelta a Shifu y lo vio abrir los ojos. Naruto, ¿estás vivo o ambos estaban muertos? Dijo. No maestro, no morí. Derroté a Tailoon, ¿lo hiciste? Preguntó Shifu y Naruto asintió. Es como lo predijo. Oguay miró a Naruto. Tú eres el guerrero dragón. Has traído paz a este valle, Y. Y a mí. Gracias, dijo débilmente antes de cerrar sus ojos. No. Gritó Naruto maestro. No, 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 por favor no mueras. No me voy a morir idiota. Gritó Shifu antes de corregirse. Uh, guerrero dragón. Simplemente estoy en paz, finalmente, dijo recostándose y cerrando los ojos con una sonrisa. Naruto sonrió y salió del templo. En la entrada estaba tigresa como está. Preguntó preocupada. Simplemente encontró la paz, dijo Naruto. Aunque a mí me parece como si estuviera dormido ya veo ella sonriendo. Naruto se acercó a ella, la besó y luego la abrazó. ¿Y ahora qué, novia del guerrero dragón? Preguntó haciéndola reír ligeramente. No lo sé. Tal vez todos necesiten descansar ahora, dijo. Bostezando, Naruto dijo buena idea. Vámonos y ambos caminaron hacia el templo para descansar, agradecidos de que la batalla había terminado y de haberse encontrado. No sabían que pronto comenzaría una leyenda aún mayor.